Buenos días. Bueno, pues eso, vamos a empezar. Buenos días a todos y todas y bienvenidos a esta edición, a esta segunda edición del ciclo de jornadas de desayunos con talento, que sabéis que empezamos el día 10 de este mes y acabamos el 25. Y bueno, estas jornadas sabéis que están enmarcadas dentro del programa Talento Aspace, que es un proyecto que, bueno, llevamos ya seis años, o sea, es esta convocatoria que estamos desarrollando y bueno, la verdad que durante los últimos años el proyecto como que ha ido avanzando y aumentando en la participación tanto de entidades como de profesionales y hemos ido abordando cada vez más áreas de trabajo. Este año, de hecho, hemos estado abordando un total de diez áreas de trabajo. Y bueno, yo sí que lo estoy comentando en todos los talleres. Quiero daros las gracias por la acogida tan buena que están teniendo todos los talleres. Y bueno, sí que sepáis que estas jornadas van a ser grabadas, que las vamos a difundir posteriormente para todas las personas que no puedan estar hoy conectadas. Y sí que, bueno, comentaros algunas cuestiones así un poco de logística de las jornadas de hoy. Sí que os pediría que como es una jornada así como muy familiar y estamos además en este formato virtual, por lo menos si podéis tener las cámaras encendidas a la medida de lo posible por podernos ver, pues os lo agradezco enormemente. Y luego también que tengáis en cuenta que mi compañera Cristina a lo largo de las jornadas os va a poner un cuestionario de evaluación en el chat para ver si, bueno, pues si tenéis a un ratito le podéis dedicar un hueco y poderlo rellenar. Porque bueno, para nosotros es siempre importante todo el feedback que nos podáis dar, las mejoras que consideréis oportunas y bueno, ajustando un poco todos los proyectos que hacemos desde Confederación a vuestras necesidades. Y bueno, pues sin más voy ya a dar por inaugurada este espacio, este taller del área de comunicación interna y externa, que además es un área que llevamos ya unos cuantos años trabajándola desde Talento a Espace. Y antes de darle paso a mis compañeros y compañeras que van a ser un poco los encargados de mostrar todos los trabajos que se han desarrollado a lo largo de este año, quería compartir con vosotros una breve evaluación, un balance de cómo ha ido Talento a Espace hasta el momento y también avanzaros algunas cosas importantes de cara a la convocatoria del año que viene. Así que voy a compartir con vosotros una presentación así cortita que tengo preparada. Vale. No sé si la veis bien. Vale. Bueno, Talento a Espace empezó un poco así. Hace seis años ya veníamos identificando desde hacía tiempo una necesidad de gestionar todo el conocimiento, toda la experiencia que había en nuestras entidades por parte de los profesionales. Veíamos que en muchos espacios que veníamos desarrollando hasta el momento, en encuentros, jornadas que íbamos haciendo, pues había como espacios en los que los profesionales compartían esas ideas y un poco la casuística que estaban viviendo en su propia entidad y esos momentos en los que compartían prácticas, soluciones un poco a esas inquietudes que tenían nuestros profesionales. Más allá de lo que era la formación a lo mejor a la que asistían, era como algo como que lo valoraban muy en positivo. Esa posibilidad de verse con otros profesionales. Y de ahí surge esa necesidad de crear un espacio que lo pudiéramos coordinar y poder liderar un poco desde Confederación para facilitar ese tipo de espacios a los profesionales con este cometido, para poder gestionar ese conocimiento y ese talento acumulado entre los profesionales de nuestro movimiento. Surge así este proyecto que, como os digo, como fin y siempre me gusta recordar la filosofía del proyecto porque es verdad que el proyecto ha ido evolucionando mucho en los últimos años y la tendencia ha sido a ir creando recursos concretos, desde protocolos, determinados recursos que se han ido desarrollando, pero en realidad la filosofía realmente del proyecto es poder facilitar los espacios a los profesionales para poder compartir experiencias, para compartir buenas prácticas en un espacio que normalmente no es muy accesible para vosotros. Es complicado ponerte en contacto con profesionales o verte con profesionales igual de otra comunidad autónoma o que no están cercanos a tu entidad y desde Confederación hemos querido liderar este proyecto con esa filosofía, el poder dar estructura y sobre todo que todo esto, todo este compartir conocimiento y gestionar el talento al final se traduzca en que mejoremos nuestras prácticas profesionales y al final eso recae evidentemente en la atención que le damos al colectivo de personas con parálisis cerebral. Esta es la evolución un poquito de talento a espacio, me gusta un poco siempre poneros estos datos para que veáis sobre todo las personas que igual estáis conectadas y que no estáis participando en talento, que veáis un poco la magnitud del proyecto, de cómo empezamos hace seis años con grupos, un número de grupos de trabajos más reducido hasta llegar a este año a tener 35 grupos de trabajo, 10 áreas de conocimiento y bueno pues cada vez participando más profesionales de las entidades. Estas son un poco las áreas que hemos ido trabajando a lo largo de estos años, como novedad de este año incluimos el área de vida independiente de atención temprana, eran dos áreas que además es algo que estamos trabajando muy duramente desde Confederación y veíamos que era importante también trasladarlas a estos foros, a los foros de talento a espacio y bueno pues han incluido estas dos y luego los grupos de gerencia y presidencia que siguen vigentes desde los últimos tres, cuatro años que tienen de vigencia, como os digo para participar en talento, aquellos que igual no conocéis un poco el proyecto nosotros lanzamos desde Confederación una convocatoria donde os proponemos unas áreas de trabajo los profesionales se inscriben al proyecto, hacemos un análisis de esas solicitudes y un poco vamos organizando los grupos de trabajo bajo dos criterios, por un lado el área de trabajo como criterio fundamental y luego como por comunidad autónoma. Es verdad que esto lo tenemos así porque la gestión al final, lo que es la operativa del trabajo, recae en nuestras federaciones nosotros montamos el proyecto, todo lo que es la operativa, todo lo que es la gestión inicial pero lo que es la operativa del día a día, ahí sí que recaen las federaciones y bueno pues como en todos los talleres que estoy un poco interviniendo, sí que poner en valor el papel también de las federaciones en todo esto porque al final son ellas las que están un poco coordinando los grupos y controlando que todo marche bien Es verdad que este criterio de comunidad autónoma lo hemos ido un poco dejando en segundo plano porque bueno pues con la pandemia y con esta posibilidad que tenemos de podernos reunir por videoconferencias y demás al final hemos conseguido grupos mucho más heterogéneos donde hay profesionales de todas las comunidades autónomas y es verdad que es algo como que se ha acogido muy bien y como que se ha valorado muy en positivo porque como os decía antes es más difícil ponerte en contacto con profesionales igual de otras comunidades autónomas que a lo mejor entidades que están cercanas a la tuya Iniciamos ya el trabajo una vez conformados los grupos como os digo de la mano de las federaciones y de confederación y ya digamos cerramos el año con este tipo de jornadas como son los desayunos con talento hasta la fecha, hasta el año pasado hacíamos un encuentro con todos los profesionales de Talento Aspace y bueno pues desde el año pasado estamos en este formato de jornadas que hemos querido un poco abrir no solo a los profesionales que estéis dentro de Talento Aspace sino pues a un conjunto de profesionales del movimiento Aspace algunos ejemplos de cosas que salen de estos grupos de Talento esos recursos que surgen de los grupos tenéis aquí algunos ejemplos que he rescatado que están subidos en la plataforma CREA yo creo que más o menos todos os suena ya CREA espero que casi todos o todos estéis ya inscritos en ella sabéis que bueno ha sido un lujo el poder hacer este espacio porque es nuestro referente para poder subir los recursos no solo de Talento sino de todos los proyectos que desarrollamos en confederación y sí que os animo que si no estáis inscritos todavía lo hagáis que bueno que podéis contactar con confederación y se os darán las pautas para poderlo hacer pero que sepáis que todo esto finalmente luego se sube a este centro de recursos para que estén al alcance de todas las entidades el objetivo claro es seguir compartiendo conocimientos es decir estos recursos que surgen de nuestros grupos de trabajo al final se comparten para que puedan ser replicados que los podáis utilizar que no se trabaje doblemente porque hay cosas que ya están creadas y que se pueden ya utilizar en las entidades y bueno pues el fin de CREA precisamente es ese el que podáis contar con un espacio para poder acceder a este tipo de cuestiones que ya están hechas así que podéis replicar en vuestras organizaciones tenemos también el blog de Talento que si os apetece pues podéis trastearlo también está en la página web de confederación y bueno pues aquí van un poco los grupos subiendo todo lo que van desarrollando a lo largo del año y bueno pues es otra fuente también pues si queréis estar informados de lo que vamos haciendo tenéis este recurso también para verificar lo que se está haciendo esto así como datos generales de la valoración que hemos obtenido este año en Talento Aspace pues bueno ha habido un promedio muy bueno una valoración general de los profesionales que habéis estado participando de un 4,1 sobre 5 de estos 84 profesionales que han participado en la encuesta y bueno pues también el dato positivo de que casi el 94% consideráis que vais a continuar de cara al año que viene dentro de este proyecto aquí os pongo algunos testimonios un poco lo que os decía antes lo que más se pone en valor al final es esos espacios esos espacios de poder compartir de poder visitar cuando se puede visitar y se ha podido visitar los centros ver el funcionamiento de otras entidades coger ideas para tu propia entidad y el ir creando cosas de forma conjunta y además sobre todo al estar con federación presente el ir muy alineados el irnos alineando todos en una misma estrategia en un mismo posicionamiento en que vayamos todos un poco a una en nuestra forma de ver nuestra labor en las entidades y cómo vamos apostando por determinados modelos de trabajo y demás y bueno pues al final esto es lo que se pone en valor en estos testimonios voy a la convocatoria del año que viene sí que lo más destacable es que vamos a empezar a hacer las convocatorias en formato bianual serán cada dos años la duración de las convocatorias esto ha venido un poco también por la propia demanda que hemos identificado en vosotros porque bueno pues la realidad es que vamos muy con la lengua afuera no llegamos empezamos normalmente en febrero a trabajar febrero, marzo y llega noviembre y no nos hemos dado ni cuenta que se ha pasado el curso y al final muchos de vosotros os marcáis objetivos pues que igual requieren de más tiempo y bueno pues queremos daros un poquito más de plazo que estéis más tranquilos ejecutando vuestros objetivos y bueno pues al final que vayamos todos un poquito con más calma lanzaremos la convocatoria en la segunda quincena de enero saldrán además la de presidencias de gerencias y la de profesionales de atención directa y bueno nuestro periodo de ejecución pues como os digo se va a ampliar será desde febrero de 2023 cuando ya hayamos conformado los grupos hasta noviembre de 2024 y bueno pues también habrá alguna modificación en los procesos de justificación económica que esto solo afecta a las federaciones que por aquí andaba Isabel y no sé si alguien más de las federaciones pero bueno esto ya lo hablaremos con ellos y ellas vamos a incorporar una área nueva de cara al año que viene la que sí que tenemos de momento establecida es la de ocio y turismo accesible y bueno estamos en valoración de alguna área más lo que os decía antes ampliación de plazos para ejecutar los objetivos y claro los desayunos con talento también van a empezar a ser bianuales porque la idea es eso es poner los trabajos de final de año mediante este formato de desayunos y bueno pues como ampliamos el plazo de ejecución igualmente van a ser bianuales estos desayunos lo que sí que haremos en el año Valle será un encuentro presencial porque es algo que bueno pues le ponemos muy en valor que echamos mucho de menos el vernos y bueno pues esos años intermedios entre un desayuno y otro haremos un encuentro presencial que lo haremos para noviembre del año que viene sí que revisaremos también la difusión de los recursos que toda esta parte pues con comunicación es algo que quiero y me planteo revisar y ver y mejorar pues como hacemos en todo en todo lo que vamos trabajando y también mejoras en el seguimiento y los objetivos de trabajo sí que este año como novedad también los responsables de cada programa en Confederación Espacial han empezado a participar en las reuniones tanto las reuniones de área como en las propias reuniones que habéis tenido los grupos y la verdad es que esto ha sido muy positivo porque al final que haya un profesional experto en ese área y que también os traslade un poco la dinámica que hay en Confederación Espacial la estrategia que se está trabajando en Confederación en vuestra área y además esa persona reciba también lo que estéis trabajando vosotros es muy enriquecedor y al final pues bueno ese apoyo lo vemos muy positivo y la idea es mantenerlo en las siguientes convocatorias y bueno pues nada yo lo que me gusta hacer siempre en todas las presentaciones es daros como siempre las gracias ¿vale? porque sé que pues bueno hay mucho trabajo detrás hay mucho tiempo que tenéis que dedicar los profesionales a a Talente que lo hacéis pues de una forma totalmente desinteresada y con muchas ganas de compartir de aprender y también dar las gracias a las entidades ¿no? que también os permiten y os facilitan ¿no? esos espacios para poder participar en el proyecto así que yo no me enrollo más con mi con mi libro ¿vale? voy a presentar ahora a Ismael que bueno yo creo que no tiene presentación tampoco él es el responsable de comunicación de confederación y nada se va a encargar un poco de acompañaros el resto de la jornada porque yo también voy a estar un poco entre este taller y el de modelos de atención que sabéis que tenemos hoy también así que nada Ismael gracias por lidiar hoy con este taller y y nada cuando quieras pues gracias gracias Julia y y no gracias por traernos tu libro que es el que el que hace posible este proyecto que es muy importante para poner en valor a la labor de los profesionales de todas las entidades Aspace es a veces se nos olvida que no hay nadie más hablando de la realidad de las grandes necesidades de apoyo y trabajando en primera línea con las necesidades de de nuestro colectivo y y es importante poner en valor todo el conocimiento compartido toda la experiencia que permite que los que vienen detrás los que están haciendo cosas diferentes o los que todavía no no han llegado a lo que estemos haciendo en entidades puedan sumarse también y mejorar a la postre de calidad de vida autonomía y vida independiente de las personas con parálisis cerebral ¿no? y esto es una base de este proyecto así que el libro es importante contarlo muy bien y y nada realmente aquí yo solo yo solo estoy un poco de muñeco parlante porque Julia ha montado una jornada buenísima para para cerrar un poco el año de trabajo en el grupo de comunicación interna que en la primera parte ahora estarán los los grupos de comunicación interna que son de la Federación de Extremadura y Castilla-La Mancha y la Federación Aragón por Extremadura y Castilla-La Mancha tenemos a Paula de Apace-Toledo y a Inés de de Apambigo y en Aragón está Roberto de Aspace-Rioja y Sandra de Aspace-Navarra bueno ellos realmente los presento ya un poco así de seguido porque se van a organizar la presentación ellos ya que empezaron en puntos diferentes al inicio del año y poco a poco mientras iban dando pasos hacia un objetivo descubrieron que era un objetivo común y trabajaron en confluencia que al final creo que es una una experiencia muy positiva también de de talento después luego os contaré yo algunas cosas de de comunicación aunque pone pone interna sobre todo externa que sabéis que es lo que más hemos trabajado con con vosotros este año y algunas ideas para para el año que viene pero de forma muy breve porque quiero que Laura Berazzi tenga mucho tiempo para para contarnos cosas sobre comunicación interna que es quien nos dará la ponencia Marco luego no es Laura es fundadora y directora de Averaz que es una agencia de comunicación interna es como es cofundadora de DIRCI que es la asociación de directivos y referentes de comunicación interna y además es autora de varios libros sobre comunicación interna conferenciante formadora creo que con este con esta presentación Laura hemos despertado muchas expectativas entonces una porfante presión pero bueno luego cuando hayamos acabado los demás la hemos pasado Laura para que para que nos cuenten muchas claves de sobre comunicación interna entonces bueno con todo esto cuando queráis los compañeros de las federaciones creo que si no me equivoco empezarán te cojo el testigo Ismael Paula y vosotras y ya a partir de ahí os vais gestionando vale cualquier cosita vale pues perfecto comparto pantalla con la presentación vale vale lo veis ahí ¿verdad? si si que se ve bueno bueno pues aunque estamos Inés y yo por aquí Inés me podéis interrumpir y cortar en cualquier momento vale pertenecemos a la federación castellano manchera y extremeña en el grupo de comunicación interna y externa de talento vale y no solo estamos nosotras en este grupo así que os voy a presentar todos los componentes voy a empezar con Isabel que es la que nos guía siempre en este trabajo en equipo y la que nos apoya en el día a día vale que es la coordinadora de Aspaz Extremadura con ella tenemos el apoyo de Miriam que es la coordinadora de la Federación Castellano Manchera aunque este año se han dividido un poco más el trabajo y la hemos visto menos pero bueno también está para cualquier consulta y más conmigo que la tengo enfrente que es mi compañera de despacho tenemos luego estamos las integrantes de las entidades vale voy a empezar por Cristina de Aspaz Cáceres que es la coordinadora de comunicación Inés que es la responsable de comunicación en APAM Vigo que luego os contará cositas vale la yo misma la presente y por último Fernando Fernando era un nuevo componente que rompía la dinámica grupal de mujeres que teníamos el año pasado éramos un grupo más homogéneo entonces pero bueno estuvo al principio con nosotros dentro del grupo de talentos el informático de Upace San Fernando pero luego nos dejó encontró otro camino laboral y entonces pues nos quedamos tres y ahora bueno vamos a contar un poquito los planteamientos que teníamos como de trabajo en equipo vale lo primero que nos la primera pregunta que nos hicimos fue que íbamos a trabajar durante el 2022 veníamos de un trabajo en el 2021 de hacer una guía de recursos digitales de la cual pues estamos muy orgullosas y entonces estábamos en ese en ese margen que no sabíamos un poco pues a ver cómo podemos enfocar este año el trabajo y demás para dar respuesta a esta pregunta pues primero teníamos que hacer una detección de las necesidades ¿no? de qué necesidades teníamos como entidades y como grupo de trabajo y hacia dónde nos podíamos enfocar también o sea en esta reflexión se dio hicimos una lluvia de ideas y salieron varias temáticas que os voy a contar después ¿vale? una al tener un componente nuevo y una persona nueva que estaba dedicada que era en el caso de Fernando que era informático en estas sesiones apareció la necesidad de que nos explicase cómo funcionaban ellos con la plataforma con una plataforma Moodle en la cual pues tenían todas sus formaciones las píldoras formativas las personas profesionales podían acceder a cursos también lo tenían un poco enfocado a personas voluntarias si no recuerdo mal y con él cumplimos pues uno de los objetivos reales de lo que es talento ¿no? que fue compartir sus conocimientos y su experiencia y dedicamos una sesión solo a eso y luego también pues eso el teniendo en cuenta la tormenta de ideas que que sacamos pues el poder luego definir nuestros objetivos del año para trabajarte como grupo de trabajo en esta tormenta de ideas ¿cuáles son las líneas de trabajo que identificamos? ¿vale? pues la primera fue estuvimos hablando del poder completar la guía de recursos digitales que habíamos hecho el año anterior ¿vale? podíamos pues actualizar si alguna aplicación se había quedado en desuso o poner un cuadro de recomendaciones de aquellas que nosotros más conocemos y que utilizamos y que nos sirven en la práctica en nuestro día a día y mejorarla vamos un poquito también otra de las ideas era hacer la guía de un plan de comunicación interna ¿vale? porque encontramos un poco de desestructuración y a modo de motivación de los trabajadores de la comunicación y demás pues elaborar como una pequeña guía también estuvimos hablando y salieron de las plantillas de análisis de redes sociales y web ¿vale? donde pues podríamos centrarnos en herramientas que ayudasen a las entidades a analizar informes y a realizar informes y análisis sobre cómo están sus redes sociales ¿vale? otra de las herramientas por la plantilla elaborar plantillas Excel para organizar las publicaciones los eventos y demás y luego también o sea donde podíamos enfocar la formación del grupo este año se estuvo hablando también del posicionamiento SEO y de la captación de fondos ¿vale? y ahora Inés os va a contar cuál era nuestra mayor preocupación como grupo ¿así Inés? Buenos días a todos espero que me escuchéis y no haya ningún problema bueno pues nada pues tras las propuestas que comentó mi compañera Paula que pusimos todos mis compañeros sobre la mesa sí que coincidimos en la necesidad de poner el foco de atención en un plan de comunicación o que las entidades trabajasen más y dedicase más tiempo en este tema es cierto que nos daba un poco de miedo porque es un tema bastante complejo que la mayoría de nosotros no teníamos formación sabíamos lo justo necesario entonces sí que nos daba un poquito de recelo pero bueno decidimos que sí que era muy necesario y que todas las entidades les pasaba lo mismo no solo a las que pertenecen a esta federación sino más allá porque en anteriores encuentros de comunicación en bueno al hablar en general pues sí que te das cuenta de que es un tema pendiente para muchas entidades entonces dijimos ¿por qué no? y nos aventuramos en ello ¿por qué esta necesidad realmente? pues porque había una serie de problemas y dificultades que como dije tenían todas las entidades unas en mayor a menor medida pero todas coincidíamos en las mismas ¿y a qué dificultades nos estamos refiriendo? ¿en qué diapositiva? vale pues como veis pusimos así un batiburrillo que luego también expondrán más nuestros compañeros de la federación argonesa ¿me paré? ah no perdón he sido yo que le di y no pasó ok gracias bueno pues como ves nos planteamos una serie de cuestiones que yo creo que todas las entidades que intentaron trabajar sobre este tema pues sí que tuvieron presentes y eran cuestiones sobre si realmente por ejemplo todo lo que se comunicaba a tanto profesionales con a todos los públicos de interés interesaba o realmente llegaba si esa información era de interés si llegaba y también lo que era muy importante si había cierto feedback porque la mayoría de la información se perdía esto se debía a una serie de motivos puede ser desde exceso de información porque una misma entidad tenía diferentes centros en diferentes ubicaciones lo cual dificulta que esa comunicación llegue no se comunicaba todo porque hay muchos talleres hay muchos servicios hay muchos programas entonces al final siempre algo se escapa también teníamos todas las entidades decíamos realmente estamos haciendo bien quién comunica qué porque está desde los equipos de dirección está la responsable de comunicación los propios servicios o talleres también informan de sus actividades entonces no teníamos claro se había una confluencia de si una persona arriba abajo comunicación ascendente descendente o sea nos surgía un montón de dudas como podéis ver también se nos planteaba si usábamos realmente de manera correcta los múltiples canales de comunicación que tenemos todas las entidades que a veces nos aventuramos a usar más canales sin saber si realmente usamos contenido adecuado si realmente va a ser útil si los si los públicos de interés les resulta beneficioso o no entonces claro había un montón de interrogantes que sí que nos hicieron plantear necesitamos un plan de comunicación necesitamos estructurar esta información que tan necesario es compartir y que realmente llegue a la gente que nos interesa es que ya partimos de la base de que teníamos dudas en quién eran nuestros públicos de interés a nivel interno entonces fueron tantas tantas dudas que dijimos si teníamos tenemos que trabajar esto que tan tan beneficio sería para la entidad y fue ahí cuando nuestra compañera Isabel de la Federación Extremeña nos dijo que nuestros compañeros de la Federación Aragonesa que ya el año pasado habíamos trabajado nos habíamos formado con ellos en comunicación interna pues que también habían llegado a ese punto común y habían decidido también pues centrarse en este tema de comunicación interna y fue cuando pues decimos ¿por qué no trabajar juntos? Todos somos profesionales del ámbito de la comunicación y yo creo que sería enriquecedor y beneficioso y esa es una de las bases de talento y así empezó nuestra unión Vale y ahora vamos a dar paso a los compañeros de la Federación Aragonesa que os va a contar un poquito lo que hicieron ellos y luego el trabajo en conjunto Os cojo el relevo Perfecto Sandra dejo de compartir ¿vale? Muy bien Todo tuyo Gracias ¿Veis la presentación ¿verdad? Sí se ve perfecto Vale Bueno pues yo soy Sandra de Aspace Navarra y represento hoy junto a Roberto de la Rioja a la Federación Aragonesa y bueno como ya han comentado mis compañeras un poquito va a haber un momento en el que vamos a hablar de ese trabajo que hemos realizado en conjunto pero la Federación Aragonesa pues también partía también partía de una parte previa donde pues hicimos un análisis un poco de en qué momento estábamos y qué era lo que queríamos trabajar este año en talento compartido Un momento que no me deja pasar Ahora Bueno sí que es verdad que antes de comentaros esta diapositiva lo que hablamos en la primera reunión de talento compartido este año fue un poquito de lo que hicimos el año pasado terminamos con una especie de documento en el que las diferentes entidades plasmamos las diferentes buenas prácticas que teníamos en cada entidad ya no solamente de comunicación interna sino de externa buenas prácticas que ya estaban funcionando entonces lo que hicimos fue recoger en un documento diferentes buenas prácticas que igual bueno ya os lo pasaré porque lo tenía para compartir pero bueno diferentes buenas prácticas en las que hablábamos de forma resumida de lo que estaba funcionando y poníamos un teléfono de contacto de tal forma que cualquier entidad pudiese acceder a nosotros para poder replicar la buena práctica en su entidad y esto lo colgamos en CREA y bueno la verdad que es un documento bastante interesante entonces ya centrándonos un poquito en lo que íbamos a hacer este año sí que llegamos todos a una conclusión y era que veíamos un problema muy claro el de la comunicación interna ¿por qué? porque nosotros cada una de las entidades teníamos muy claro cuál es nuestra identidad cuál es nuestra misión cuál es nuestra visión cuáles son nuestros valores pero no sabíamos si lo estábamos transmitiendo adecuadamente a todos nuestros públicos y ahí venía nuestro problema ¿por qué? porque muchas veces notábamos esto era algo en común en todas las entidades que no estábamos consiguiendo ese sentimiento corporativo por parte de los diferentes públicos no conseguíamos que estuviesen participando en las actividades que proponíamos que rellenasen aunque sea un simple formulario que las cosas más básicas que tienen que ver con la comunicación del día a día no estábamos consiguiendo el feedback que queríamos y sin embargo nosotros sí que considerábamos que teníamos como muy clara esa identidad por eso os marcamos aquí un poco esa diferencia entre la identidad que tenemos las entidades con la imagen que estamos transmitiendo o que perciben nuestros públicos y por otro lado el tema de los mensajes y canales como ha comentado Inés tenemos muchísimos mensajes muchísimos canales por donde transmitir pero no todos los canales están preparados para adecuarse a los públicos que nosotros tenemos porque además tenemos una serie de públicos internos que tienen unas características muy especiales y aquí por ejemplo en nuestro grupo hablamos mucho del tema de la lectura fácil y de esa accesibilidad que tenemos que aportar a los diferentes públicos para que puedan realmente acceder a esa información porque nosotros tirábamos mucha tiramos mucha información en nuestro día a día hacia adelante pero igual no estamos sabiendo llegar al público como el público necesita que lleguemos a él hablo por ejemplo de las personas con parálisis cerebral y bueno y todo esto nos llevó a la conclusión al igual que a nuestros compañeros de necesitar un poco establecer ordenar lo que es un plan de comunicación y lo hicimos a través de dos vías de trabajo en primer lugar hicimos una especie de borrador previo en la Federación Aragonesa una lluvia de ideas sobre cuáles eran nuestras inquietudes sobre qué era un poquito lo que más queríamos trabajar y hicimos una especie de primer guión para ver un poco los aspectos más importantes de lo que considerábamos que debería contener un plan de comunicación interna y por la segunda vía de trabajo ya fue un poco pues como han comentado mis compañeras compartir estas inquietudes con ellas y empezar una formación con Laura que es lo que nos ha ayudado un poquito a reforzar toda esa información que fuimos soltando cada una de las federaciones vale en esa primera vía de trabajo que os he comentado lo primero que hicimos fue trabajar a través de una lluvia de ideas y nos hicimos una serie de preguntas quiénes somos y qué queremos transmitir nosotros tenemos muy claro quiénes somos y qué queremos transmitir pero no éramos capaces o no somos capaces a día de hoy de que ese mensaje cale como nos gustaría o al número de personas que nos gustaría como bien ha comentado Inés quiénes son nuestros públicos ahí teníamos también creo que todos tenemos muy claro quiénes son nuestros públicos pero no teníamos no teníamos esa claridad a la hora de nivelarlos o de saber cómo agruparlos entonces nosotros luego os enseñaré cómo sí que lo hicimos a través de colores y niveles por otro lado un poco cuáles son las necesidades de cada entidad en comunicación que más o menos son parecidas pero sí que es verdad y con la formación que nos dio luego Laura era muy importante poner tres o cuatro focos principales y de ahí ir sacando más ideas porque si no era todo un batiburrillo nos preguntamos también si contábamos con los canales eficientes para realizar todo este tipo de comunicación también era muy importante hacer una valoración sobre qué importancia le dan las entidades en este caso las direcciones al tema de la comunicación porque eso pues al final influencia tiene mucha influencia en lo que tú puedas o no puedas llegar a hacer cuántos objetivos como he dicho en torno a la comunicación tenemos que tener cómo hay que medirlos esto a mí era algo personalmente que me inquietaba un montón porque muchas veces lanzamos acciones hacemos un montón de cosas pero si luego no las medimos y no sabemos qué estamos buscando o si eso ha salido bien o ha salido mal pues es que realmente se queda un poco en saco roto entonces queríamos un poco también saber cómo se medía todas esas acciones que íbamos haciendo y por último pues la pregunta que es como la pregunta clave si es necesario crear ese gabinete de comunicación que es cierto que en entidades como la nuestra las nuestras es complicado porque no tenemos esos recursos humanos pero viendo el volumen que tienen ciertas entidades pues era algo que lo valoramos por otro lado recogimos esto en un pequeño todas estas ideas hicimos un pequeño guión previo en el que vimos la necesidad de dividir la comunicación interna el plan de comunicación interna pues en diferentes puntos lo primero hablar de quiénes somos de nuestra misión visión y valores que es de dónde iba a partir todo qué objetivos primarios iba a tener nuestro plan de comunicación y según este cuáles iban a ser nuestros objetivos secundarios hicimos un diagnóstico de situación un análisis DAFO en este caso y luego también un análisis PESTE que es un análisis un poquito más de cómo toda la situación externa en este caso a nivel nacional puede afectar a nuestra actuación en cuanto a comunicación interna y externa en este caso también vimos la necesidad de como os he dicho un poco buscar o dividir esos públicos internos que nosotros lo hicimos a través de niveles y colores que bueno la verdad que eso nos vino muy bien porque simplemente con una imagen ya puedes ver muchas cosas por otro lado vimos la necesidad de estudiar los tipos de mensajes que teníamos que transmitir que eso es verdad que ya teníamos una parte muy avanzada por el trabajo que hizo Confederación hicimos en un grupo de confederación un poco de cómo tenían que ser los mensajes y demás bueno luego todo el tema de los canales un cronograma de actuación que si no la teoría es muy bonita pero si no la bajamos a práctica no sirve de nada los KPIs que esto es un poco todo el tema de cuáles van a ser nuestros objetivos o cómo vamos a medir esos objetivos basados un poco más en número por así decirlo en objetivos reales y bueno una evaluación final que también es muy importante tenerla para saber si estamos yendo por un buen camino o no y posibles mejoras y bueno también en nuestro grupo vimos muy importante la necesidad de tener un plan de comunicación de crisis dentro de lo que es un plan de comunicación interna porque somos entidades muy susceptibles a tener al igual que cualquier empresa entidad institución momentos de crisis y es verdad que no tenemos plasmado como tal cómo se actuaría en una situación de crisis porque además estuvimos estudiando un poco que había crisis de un montón donde pues podían ser crisis tecnológicas crisis naturales crisis humanas entonces bueno cada una tenía una forma de actuar entonces pues el tener también dentro de este plan de comunicación un apartado que se centra en un plan de comunicación de crisis nos parecía también muy importante y bueno aquí no me quiero alargar mucho pero es para que veáis un poco el trabajo que hicimos sobre un análisis DAFO que estudiamos un poco lo que eran las debilidades amenazas fortalezas y oportunidades de las entidades las pusimos en común y he resaltado hemos resaltado aquí alguna en concreto pues porque fueron como las que más en las que más coincidimos pues por ejemplo en debilidades las dificultades que teníamos a la hora de encontrar fondos o las dificultades que teníamos a la hora de retener el talento en las diferentes entidades pues porque al final la falta de recursos económicos también hace pues que que el talento sea difícil de retener si encima no tienes una buena comunicación interna todavía más entonces bueno pues eso sí que lo vimos como una debilidad o por ejemplo sin duda una falta de estrategia clara de comunicación en cuanto a amenazas es verdad que llegamos a la conclusión de que había una gran saturación de entidades sociales sin ánimo de lucro y esto hace por supuesto que los fondos que se destinen a comunicación o a cualquier otro tipo de cualquier otro tipo de ayuda sean más limitados y hay que repartir entre más por lo tanto eso se considera una amenaza sin duda y luego es verdad que sí que aparte del momento COVID que bueno poco a poco ya va pasando sí que detectamos que igual la sociedad estaba un poco más reacia porque es verdad que ha habido o hay muchos casos de estafa en el sector de la discapacidad de las asociaciones sin ánimo de lucro y esto también hace que la sociedad esté más reticente a la hora de recibir la información bueno como fortalezas por ejemplo sí que destacamos que en las entidades sobre todo de la Federación Aragonesa en este caso pues la dirección estaba como muy involucrada en el tema de la comunicación había una apuesta clara sobre todo en temas también de y más de más y que reforzaba mucho toda esta idea y sin duda pues la presencia un poquito a nivel nacional de Confederación a Espacio pues que nos une un poco a todos y nos da como mucha más fuerza y más visibilidad ¿no? y como oportunidades hemos destacado que también es cierto que el gobierno está los gobiernos autonómicos y el gobierno general está apostando ¿no? pues por diferentes ayudas para un poquito el tercer sector para las asociaciones sin ánimo de lucro y demás y entonces bueno si las entidades somos capaces de seguir un poco el ritmo de lo que los gobiernos nos piden pues ahí sí que tendríamos una buena oportunidad de tener financiación y poder seguir hacia adelante y bueno la importancia global sin duda que tiene la comunicación a día de hoy y también vimos como un filón bastante positivo que las empresas en general están apostando mucho por la responsabilidad social corporativa y esto quieras que no nos beneficia porque nosotros formamos parte de esa responsabilidad social corporativa de las empresas ¿no? entonces podía ser muy positivo para nosotros y bueno ahora le voy a ceder la palabra a mi compañero Roberto que ya va a explicaros un poco que en este momento de una vez ya he realizado el trabajo previo de Federación Aragonesa nos pusimos en contacto con nuestros compañeros de la Federación Extremeña Roberto activa el micro perdón que lo primero que se me ocurre es que visto así y escuchándote Sandra me gustaría subrar con los compañeros que lo que parece un diagnóstico evidente una realidad muy trazada una reflexión detenida pues yo creo que tanto la Federación Castellano La Mancha Galicia y nosotros realmente vemos mucho muchas preguntas vemos muchas cuestiones y que es necesario desblozar lo que pasa es que claro la necesidad de plantearos un guión para que en estos Desayuno talento conozcáis lo que hemos hecho pues nos ha hecho ser muy prácticos pero bueno yo creo que sinceramente lo primero que nos gustaría es subrayar que es un camino de largo recorrido un camino en el que además hay muchas muchas preguntas y en el que curiosamente no tenemos muchos asideros lo que sí que creo que merece la pena es que coincidimos en la reflexión y eso es importantísimo nosotros empezamos a trabajar como ha comentado Sandra porque éramos muy conscientes de la necesidad de la comunicación interna y habiendo celebrado una reunión recibimos un correo de Isabel que nos planteaba creo que no solo a nosotros sino a todas las entidades de Aspace que casos prácticos de comunicación interna tenían y vimos que es que estamos trabajando en la misma línea fue maravilloso es decir pues es que nosotros tenemos la misma preocupación por lo tanto podemos trabajar de forma conjunta recuerdo que fue hablamos de esto yo aparcaba en un coche y entonces nada le planteamos desde la Federación de Algonés a Isabel y a todos sus compañeros la posibilidad de trabajar conjuntamente y poner en común aquellas etapas que habíamos caminado para no repetirlas y ahí empezó todo y como empezó todo en la siguiente ya pues Sandra hay otra anteriores creo bueno si no vale creo que tenemos un momento una versión hay otra versión más actualizada no obstante antes de llegar a la hora os comentaba que nos pusimos de acuerdo entonces tuvimos una reunión la primera reunión conjunta hemos mantenido cuatro reuniones a lo largo de este año una por mes y en esa reunión ya lo primero que pusimos fue una posible línea de trabajo y en que coincidimos en que teníamos que hacer efectivamente un plan de comunicación interna nos preocupaba mucho ser prácticos es decir visualizar de qué manera íbamos a hablar de la comunicación práctica a través de un índice pero sobre todo a ese índice queríamos después en una segunda fase añadir casos prácticos prácticos de comunicación interna por eso hablo de camino yo creo que es en este momento donde estamos en el camino al poner de acuerdo ese índice pues todos coincidimos en que teníamos de comunicación interna del análisis de la situación de la entidad de los objetivos de los públicos objetivos de las acciones estratégicas de los canales de comunicación de la monitorización y análisis del plan como decía Sandra de las ventajas inconvenientes es decir teníamos claro el índice y lo teníamos claro además porque ya el año pasado como también habéis comentado con Socialco hicimos un curso de comunicación interna y nos repartimos el trabajo los compañeros de la Federación Castellana Mancha asumieron unos otros y al ponernos en conjunto en la próxima reunión pues empezaron a surgir las preguntas y empezamos a titubear y empezamos a darnos cuenta de que no teníamos claro qué contenido con qué apartado bueno no teníamos claro pero unos compartían otros no compartían y empezamos a hacernos preguntas realmente ¿por qué? porque vimos que bueno pues que había muchas cuestiones que aún siendo el índice claro no éramos capaces de ponernos de acuerdo y eso nos hizo empezar a pensar en una posible solución y la solución era pues llamar a un experto y que nos guiara y que nos alumbrara entonces ahí elegimos una formadora ahí veis a Laura luego está con nosotros en hablar como ha comentado Ismael y la decisión de las dos federaciones pues fue bueno su currículo evidentemente y sobre todo nuestro objetivo de que se convirtiera ese curso de formación que iba a ser de tres sesiones pues fuera sobre todo una formación más práctica en la que se nos aportara herramientas estratégicas para seguir avanzando en darle forma a ese plan de comunicación interna como digo me estaba el camino empezaba a trazarse habíamos partido de un índice común ese índice común no habíamos terminado de ver al no terminado de ver habían surgido preguntas al surgir preguntas nosotros éramos no incapaces pero que sí que necesitábamos de una formadora o de un asesor externo y llegamos a Laura entonces Laura bueno pues tuvimos como os digo realizamos un curso de formación en octubre con tres sesiones el 21, 25 y 30 de octubre que os recordar y ella nos aportó una serie de contenido que es el contenido sobre el que sobre el que llevamos a trabajar vuelvo a decir estamos en el cambio no voy a hablar de cómo fue el curso pero sí que me gustaría o por lo menos como entendimos todos que había unos cuantos puntos cada vez que no tenemos que olvidar empezando porque el de la comunicación ella nos subrayaba nos decía que la comunicación que no nos olvidemos que crea realidades y eso es importantísimo que había unos objetivos estratégicos y unos objetivos de comunicación nunca solo unos objetivos de comunicación sino ambos y que debían confluir que debíamos participar de unas o manejar ideas esenciales podemos denominar las focos y que sobre todo teníamos que conectar los objetivos con las personas ella nos propuso y estamos estudiándolo bueno tendremos que estudiar el año que viene nos propuso un camino un camino que iba de los objetivos a las personas pasando por unas metas unos objetivos unos focos y unos públicos que ese era el planteamiento estratégico creo que ese planteamiento estratégico se tenía que traducir en un planteamiento táctico en el que ya teníamos que hablar de acciones de contenidos y de personas y que todo eso deberíamos medirlo con indicadores y hacer un diagnóstico que podríamos pensar que era lo último porque debería ser evidentemente lo primero y ahí nos hemos quedado con la confianza de que es todo este contenido pues nos va a servir de guía en el camino que vamos a trazar en el próximo año porque otro apunte que tenemos muy claro o que se iba dibujando claramente a medida que he trabajado la insuficiencia de tiempo y la insuficiencia bueno, sobre todo la insuficiencia de tiempo para recibirte ese contenido y empezar a manejarlo de cara efectivamente a trazar esa vía de comunicación como veis ahí esas formaciones realizadas tenemos que revisar el guión y ese guión en un futuro tendremos que proponer buenas prácticas y ya empezamos a señalar algunos ejemplos y el año que viene esto es nuestro trabajo es decir, el trabajo del grupo talento de comunicación este año pues realmente digámoslo claramente no va a tener un resultado concreto por ejemplo que podamos subir a CREA pero ojalá que en noviembre de 2023 lo podamos lo podamos hacer como siempre nuestro grupo talento igual hablo más con el grupo talento de la Federación de la Agonesa aunque me da la impresión también que la Federación Castilla-La Mancha pues tiene los mismos sentimientos hay unas cosas positivas y unas cosas que suponen áreas de mejora siempre estamos con la escasez de tiempo y este año hemos echado en falta un poquito la coordinación del grupo a nivel de nuestra Confederación que como veis pues que a veces nos faltan conocimientos reales para seguir avanzando a pesar de que todos de una manera u otra estamos vinculados con la comunicación de nuestras entidades y que bueno pues que las necesidades específicas de cada entidad a veces tiran mucho e impiden un trabajo más global las cuestiones positivas pues que realmente a mí me parece un éxito volver a confluir de nuevo con los compañeros de la Federación Castilla-La Mancha que hemos logrado una inmediatez en la comunicación que enseguida vimos o detectamos las inquietudes e incluso detectamos el camino que tenemos los mismos intereses y que esto es muy importante que además me da la impresión lo sabemos no nos da la impresión lo sabemos vivamente que la Confederación de las Paces está muy preocupada por este tema de manera que ya no es una confluencia en el primer nivel de Federación Castilla-La Mancha y Federación Lagonesa sino que es un segundo nivel todavía más importante en el que la Confederación de las Paces seguro que de nuevo hace de paraguas Muy bien oye muchas muchas gracias Roberto Sandra Paula Inés y el resto de compañeras que han estado ahí en los dos grupos es un trabajo impresionante es un trabajo muy bueno estáis haciendo algo con mucha calidad y que va a tener mucha utilidad para todas las entidades al futuro requiere pasos requiere ir con tiempo creo que que los proyectos sean bianuales en talento os va a ayudar os va a ayudar mucho y bueno que estamos en la confederación para intentar ayudaros en lo que en lo que podamos también porque también es un tema que como has dicho Roberto sí que nos interesa y nos preocupa claro entonces enhorabuena por ese lado por todo el trabajo realizado este año y bueno sabemos que va a seguir va a seguir creciendo y consolidándose en los próximos años hasta contar con un modelo de comunicación interna para las entidades antes de avanzar no sé si alguien quiere hacer trasladar alguna pregunta a las compañeras sino también al final hay un espacio para preguntas tanto para Laura como para el resto vale yo tengo 15 minutitos para contaros algunas cosas estaba pensando no he preparado así así mucho pero estaba pensando justo que se encontraría un millonario si viene y nos complara tendría que con todo lo que está pasando con Twitter estos días que parece que dentro de una semana ya no tendremos nada que tuitear pues no sé estaba pensando que si alguien viene así vería mucha no solo mucha profesionalidad y mucha calidad que es algo en lo que creo que estamos ganando no solo en confederación sino en las entidades sino que vería mucha eficiencia mucha capacidad para aprovechar los escasos recursos que tenemos para llevar a cabo nuestra misión y creo que en gran parte esto es gracias también al interés que ponéis las entidades en compartir no solo a través de este programa sino también en el grupo de comunicación y bueno en todas las acciones que proponemos en torno a comunicación tanto en la campaña como en el encuentro en el encuentro de comunicación con lo que esto es un poco en la línea de lo que os comentaba antes que creo que estamos ganando esa fiabilidad como expertos en comunicación en grandes necesidades de apoyo y creo que estamos siguiendo una línea muy positiva y me parece que es que vamos se ve refrendado solo por lo que habéis presentado hoy como lo habéis presentado sobre cosas de contar en este sentido y de este año bueno sabéis que este año bueno por mi parte a nivel personal he tenido casi la mitad del año que no he estado con vosotras porque estuve con permiso de paternidad y tengo que agradecer el trabajo que han realizado Almudena y Marta Marta y Almudena bueno siempre están ahí las dos dando dándolo todo y han hecho un trabajo excepcional este año para tirar adelante la campaña y luego ya cuando ya me incorporé y empezamos a sacar más temas pues vamos han sido un soporte esencial para seguir creciendo en esa profesionalidad y esa calidad de trabajo que os comentaba antes al hilo de la campaña la verdad es que estamos muy contentos con los resultados que ha dado no voy a profundizar mucho porque yo creo que os contaré tanto en el grupo como en encuentros de comunicación más adelante un poco más pero bueno hemos mantenido niveles de audiencia de PR subiéndolos hasta 77 millones de personas de audiencia esto es la audiencia acumulada que son los datos como muy gruesos pero el impacto sí que ha tenido más impactos que nunca 335 impactos y muchos de ellos de calidad el valor económico de la presencia en medios de comunicación ha llegado a 1.300.000 euros es el punto más alto el año pasado estuvo sobre 1.200.000 fue el año que pasamos el primer año que pasamos el millón pero bueno que este año la calidad de los impactos ha sido superior porque habréis visto que hemos estado en Telecinco hemos estado en Antena 3 hemos estado en el canal 24 horas en los tres canales hemos estado en directo entonces bueno es lo que os decía más eficientes más calidad de impacto y bueno hemos roto un poco una línea de televisión que nos está acostando en los últimos años que es cierto que en nuestro caso el tema ayuda o no ayuda pero esperamos sin hacer todo lo posible bueno haremos todo lo posible por mantenerlo ¿no? Al ir a la campaña una de las novedades de este año que surgió un poco si os digo la verdad e intentamos reforzarlo cuando vimos la oportunidad ha sido la regionalización nos han llegado muchas peticiones de medios regionales que preparábamos y os las trasladábamos a vosotros para que ya no tuvierais que hacer más que elegir al portavoz y ponerlo en marcha vamos a intentar reforzar esta estrategia para el año que viene en el marco de la campaña y bueno eso lo comentaremos también para que podáis prepararos también estar estar más preparadas para responder a estos posibles contactos con medios que os traslademos y esto de cara a lo que os quería comentar un poco del 22 el año que viene el 23 sí que os voy a contar cosas aunque no puedo profundizar mucho todavía porque tenemos estamos un poco construyendo el plan en estos momentos pero bueno estuvimos viendo las valoraciones de la campaña y me llamó la atención unas que se repiten de forma un poco que se repiten todos los años un poco siempre aparecen comentarios del tipo de que estaría bien participar más en la elección del tema de que estaría bien que el manifiesto fuera más corto que estaría bien que representar otras realidades bueno estos ya sabéis en comunicación que cuando escoges un pones el foco en algo siempre te dejas algo fuera eso por un lado y que los otros dos temas bueno son un poco más estratégicos estatales de confederación ahí hay menos espacio digamos para para la participación para hacer un proceso participativo para elegir un tema del día mundial porque depende como reforzado mucho la licencia política depende también de cuál es la agenda política o cuál es la agenda que queremos marcar también o queremos intentar marcar pero sí que queremos reforzar el proceso participativo sobre la campaña sobre todo con las personas con parálisis cerebral para que responda más a bueno pues a su realidad en lo posible y dentro del marco que permita el tema de la campaña el tema no os puedo adelantar nada todavía pero ya está está ahí está ahí decidido pero bueno creo que no corresponde todavía adelantarlo o sea pero lo sabréis lo sabréis pronto y bueno otra cuestión que está por ahí pendiente que tenemos pendiente y que trabajaremos en el marco del grupo de comunicación del año que viene es la acción de calle porque bueno creo que se puede que se puede mejorar tal vez convenga más que hacer algunas variaciones al año hacer algo más más similar a cada año la verdad es que es una cuestión que me genera que me genera algunas dudas y que me gustaría debatir en profundidad dentro del grupo de comunicación otras acciones del año 2023 bueno pues Sandra que alegría que hablaste de la de la de la guía de comunicación de crisis porque es un queríamos abordar en el grupo de comunicación un documento así que sirviera tanto para las entidades como para la confederación aunque fuera en dos capítulos diferenciados bueno es el planteamiento que tenemos para el grupo de comunicación el año que viene preparar una guía de comunicación de crisis en el movimiento en cuanto a incidencia política os he dicho estamos en más incidencia política entonces hay varios temas sobre la mesa que podemos tratar en formato campaña y que os podemos proponer en algún momento del año ya os digo que estamos aterrizando en estos momentos para ver cuáles con mayor o menor intensidad pero bueno que tenemos varios temas marcos sobre la mesa como son la asistencia personal género y parálisis cerebral envejecimiento la concesión de las sillas de ciertos apoyos o ciertas ayudas como es el caso de las sillas de ruedas eléctricas que se están denegando a personas con parálisis cerebral la atención temprana la sostenibilidad de las entidades hay aquí un abanico de temas que estamos viendo exactamente cómo vamos a compaginar todos y cómo vamos a proponeros entrar en ellos durante el año y bueno ya un poco todo esto yo creo que os lo podremos contar mucho mejor en el encuentro de comunicación que nos hemos puesto como objetivo y bueno y que será porque intentamos cumplir que sea en febrero vale por ahora sigue siendo una propuesta de encuentro online estamos trabajando buscando recursos para poder proponeros la presencialidad de este encuentro y ahí nada os presentaremos un plan mucho más mucho más definido incluso yo espero con las acciones concretas en las que os vamos a proponer que entréis como en forma de campaña siempre sabéis que siempre a veces nos surgen algunas cosas a lo mejor si para algún día en específico como el día de voluntariado la discapacidad se nos ocurre alguna cosa intentamos proponer aunque sea fuera de carta por así decirlo pero bueno os llevaremos de cara al encuentro un plan más más concreto con con todas las acciones que realizaremos durante el año y bueno un poco no quería liarme mucho todo lo que os quería contar por mi parte si tenéis alguna duda puedo resolverla ahora en un momento y si no damos paso damos paso a Laura que yo creo que es lo más lo más interesante para para cerrar un poco el encuentro Laura pues nada cuando tú quieras estás ya presentada así que son todos tuyos bueno hola a todos a todas gracias por invitarme el día de hoy estoy muy contenta de poder participar en este encuentro y bueno veo algunas caras conocidas y algunas de las cosas que voy a decir las hemos trabajado las hemos conversado y otras no así que les voy a pedir a los que ya vieron algunas partecitas paciencia y luego vamos a comentar otras cosas también bueno me toca hablar de comunicación interna entonces como hicimos otra vez a mí siempre me gusta empezar por el principio y entonces voy a empezar un poco como a que reflexionemos sobre la palabra comunicación o sea que incluso este desayuno va de externas internas va de todos de la comunicación en general así que me parece interesante hace un tiempito estaba en una actividad y hablábamos un poco de la etimología de la palabra comunicación y dije bueno empezar por ahí me parece que es guay y entonces la busqué y acá traje como algunas ideas como para poder repasarlo y bueno la palabra común y car obviamente viene de la palabra común pero del latín es comunicar esto es un verbo que es obviamente compartir y de esta palabra de este vocablo en realidad este vocablo viene del sustantivo anterior que es comunis y comunis ya significa otra cosa que significa de lo público como realmente cuando hablamos de lo político de lo social es lo público esto ya me pareció distinto porque lo que comunicar es poner algo en común lo hablamos bastante pero ya estar hablando de esto que es lo público lo que compartimos como comunidad organizada me pareció interesante también verlo este comunis viene como de dos pedacitos de palabras dos terminitos com que es lo que alude a la unión a la comunión al encuentro y munis que es que está relacionado con la función como el deber la ocupación por ejemplo municipio viene de munis para que nos hagamos una idea con todas estas ideas ya vemos que hay algo en la comunicación que no solo tiene que ver con esta charla sino que tiene que ver con esta idea de lo que compartimos como grupo comunicación interna va un poco por ahí como esta idea de lo que hablábamos de establecer de crear realidades como grupo como parte de la organización y entonces volviendo a esta idea de función de la parte munis también es como que hay roles hay responsabilidades y hay que hacerse como un poco cargo de esto entonces esto de que a quién le toca qué quién comunica qué o sea alguien comentaba en las exposiciones anteriores como teníamos un poco de lío pensando cuáles eran como las quintas como los límites de a quién le tocaba qué cosa y creo que es interesante pensarlo desde ahí como qué roles tiene cada uno desde la comunicación interna porque no todos tenemos los mismos entonces según si tengo equipo o no tengo unos roles o no los tengo si estoy a cargo de una organización entera o de una región o de varias sedes no sé como que de pronto tengo que los mensajes de los cuales tengo que tener en mente para que las cosas funcionen son distintos la etimología me parecía que nos daba como una idea de esto nos llevaba directamente a las responsabilidades y a veces también pensamos en estas responsabilidades como que dependen de un área sobre todo en las organizaciones más típicas yo sé que a PASA es un poco distinta y de pronto ya veo que hay como estos comités y que se organiza de manera diferente pero de pronto es lo mismo porque vamos a relegar o a dejar esta responsabilidad en este grupo que lo está haciendo y en realidad es algo como más democrático o sea es algo que todo el mundo va a tener un poco de parte en esto y nos guste o no nos va a tocar y quizás es guay empezar a pensarlo desde ahí porque claro cuando ponemos la primera idea que sale cuando por ahí suelo preguntar ¿qué es la comunicación interna? y abro micrófonos o abro plenario para que la gente comente las primeras ideas tienen que ver con la emisión siempre es el área o el responsable de haciendo haciendo algo como haciendo un newsletter para informar cosas y entonces esto pone como a la gente que está a cargo de la función en un lugar de agencia de medios como decir tipo bueno busco mis noticias y yo las difundo y con esto creemos que está todo hecho y no es tan así en verdad esto es una parte y está bien que exista pero esto es como lo básico como el deber ser como ya lo damos por hecho que esto debiera estar pasando entonces es como si hacemos planes de comunicación es la parte uno es decir como tipo bueno ¿cuál es mi ecosistema de medios? me lo gestiono me pongo mi newsletter mi intranet mi programa de mensajería me fijo mis mensajes y los difundo ya está si yo elijo mis mensajes tengo el trabajo hecho y realmente nos gustaría ampliar la mirada esta idea de mirada ampliada la llevamos a la formación con los chicos y las chicas y lo trabajamos ¿qué es esta mirada ampliada? esta idea de que todo está comunicando y de pronto tener o no tener el fondo tener o no determinada ropa tener o no determinadas mayúsculas o minúsculas en el mail puntos y comas poner una carita feliz al final de la oración o no ponerla no sé como que estas cosas son micro detalles pero que generan un impacto en el otro y generan una idea previa y esto va a existir aunque no nos lo propongamos entonces este gran todo en la presentación de la otra vez con el grupo lo dividíamos en este todo que es por cierto me hizo mucha ilusión el resumen de Roberto de todo lo que vimos fue como bueno wow o sea como llegó como todavía la formación fue como un resumen super hilado me quedé muy contenta de que bueno los conceptos quedaron ahí entonces este to do implica un hacer no es un juego palabras muy tonto pero nos lleva a esta idea de que para comunicar hay que accionar y que esta acción si la queremos hacer estratégica tiene que estar planificada y vamos por este camino en las cosas está bien está muy bien entonces algunas ideas claves de acá es que la comunicación existe aunque nadie la gestione entonces si este grupo de pronto tarda cinco años en hacer el plan de comunicación interna durante estos cinco años va a estar la comunicación interna no va a desaparecer porque no haya una gestión lo que pasa es que va a estar como descontrolada o sea van a circular mensajes que por ahí no queramos o o o competitivos o sea un decir un desdecir estas cosas generan como malestar en la en la gente entonces la comunicación interna va a existir siempre aunque no la gestionemos y que si lo hacemos también tener claro que hay más comunicación que no solo la que gestionamos es la que existe y a veces nos viene bien tener esta noción para tratar de entender qué es lo que lo que está pasando por fuera un poco el concepto de que en toda organización siempre hay rumores siempre hay mensajes informales estos mensajes informales está bien que existan es normal no pasa nada pero cuanto más los hay es porque hay un lugar vacío que ocupar esta idea de si hay mensajes informales es porque no existen los mensajes formales entonces también tener un radar de qué se está rumoreando de qué se dice off the record qué se dice entre los equipos entre las personas nos da la pauta de qué nos de qué nos está faltando y es una buena es un buen termómetro para ver cómo venimos también con esto de tener como un diagnóstico previo hay mucha más comunicación que la que se gestiona y y bueno la gran pregunta es cómo articulamos todo esto ¿no? entonces de ahí viene la idea de planificación estratégica yo no me voy a detener en las partecitas de cómo hacer un plan porque es lo que vimos con el grupo de pronto si queremos meternos en eso es gastar un teléfono y preguntarle no sé a Sonia a Roberto a la gente que ha estado ahí y que de pronto les pasan en el modelo son como pequeños elementos no pasa nada pero a mí me gustaría en realidad poder reflexionar con vosotros sobre otras cosas ahora sí voy a compartir pantalla un poco la idea de que para qué gestionaríamos esta comunicación internacional va a estar igual para qué ganamos gestionándola y bueno tenemos que tratar de lograr una conexión hay que tratar de conectar el porqué de esta organización el porqué existe con cada una de las personas en una organización como Spase esto está bastante a flor de piel está bastante cerca el porqué existe la organización porque digamos no sé yo trabajo con muchos tipos de empresas y tal y créanme que es mucho más difícil conectar no sé una aseguradora o un banco con el porqué existe la organización que en una que en una organización como esta pero pero siempre se puede o sea siempre que existe un grupo de personas organizado con alguna idea si este grupo persiste en el tiempo es porque algo está ofreciendo entonces una buena idea es tratar de de buscar ahí de poner en valor esto y no olvidárnoslo porque a veces lo damos se vuelve paisaje a veces está ahí tanto tiempo presente inclusive que ya le perdemos el valor entonces un poco la comunicación interna viene a rescatar esto viene a a desanestesiarnos a poner en valor cosas que damos por hechas entonces sobre esta conexión radica la esencia de la comunicación interna y siempre tener en mente que estamos trabajando con con personas que el fin último de lo que hacemos son las personas que componen a PAS en este caso luego esta idea que también vimos la otra vez de que es imposible no comunicar es un poco esta misma idea de que la comunicación va a existir aunque nadie la gestione y esto es un axioma un axioma es una frase que de tan obvia no requiere explicación entonces esto es tan 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 obvio que también a veces lo traemos a colación porque solemos olvidarnos de esto es que es imposible no comunicar entonces hasta acá quería llegar a mí me me gusta esta idea que voy a compartiros ahora porque saca a la comunicación interna de la esfera de las puertas adentro entonces a veces pensamos que es algo como muy chiquito muy del grupo con el que trabajo etcétera pero en realidad no porque digamos ¿qué es una organización? un grupo de gente una empresa ¿qué es un grupo de gente? si esta gente desaparece desaparece la empresa porque no no se trata de de una razón social o de un edificio o sea si no está la gente que hace las cosas no sucede nada entonces cuando trabajamos en comunicación interna y gestionamos todos los mensajes y lo hacemos de manera estratégica generamos impacto en las personas y estas personas entonces con su hacer con su entender con su pensar tienen un impacto en en la organización en lo corporativo digamos digamos pensemos en el mundo de tercer sector también en el entramado de organizaciones entonces hay un impacto que es social por lo tanto porque no sé si o sea a veces si lo pensamos bien en general aparece la presión social luego las empresas hacen eco de esto porque quieren vender nada más entonces recogen las ideas que tienen las personas y luego aparecen las leyes o las legislaciones porque las cosas pasan como un poco como en este orden ¿no? entonces ¿qué pasa? si trabajamos bien en la comunidad si en internet impactamos en personas impactamos en las organizaciones impactamos entonces en la sociedad y en los diferentes países estamos trabajando de esta manera al final hay un impacto que es global entonces no es algo tan puertas adentro es puertas adentro porque yo tengo un grupo un público interno pero al final el impacto es más grande y en el último libro que escribí que es comunicación interna de pandemia esto fue súper claro ¿qué pasó? había de pronto y hay estudios que lo que lo explican esto pero había más confianza en mi empleador como entidad a la hora de informarme sobre las cuestiones de la COVID que en los medios o que en el estado inclusive entonces era como ¿qué pasaba? había tanto caos que de pronto el filtro que hacía el área de comunicación interna que me explicaba si tenía que ir a trabajar o no si tenía que usar elementos de seguridad o no o cómo usarlos cómo íbamos a gestionar las interacciones humanas y tal esto era como mucho más claro mucho más concreto se aplicaba a mi realidad y de pronto el informador clave terminaba siendo el departamento de comunicación interna de la organización y esto se llevaba a las casas y las casas hablaban con las familias los amigos etcétera y de pronto la información más relevante terminaba siendo la que gestionaba en los departamentos de comunicación interna entonces fue muy curioso como que en la vida desde quienes hacemos comunicación interna hace muchos años hubiéramos pensado que esto podía pasar en general siempre estamos pensando en nuestro público interno y también demuestra un poco esta idea de que internas y externas son límites muy difusos son límites virtuales son límites que nos inventamos para poder gestionar justamente entonces inclusive hay gente que organiza distinto la comunicación que no es bueno tengo un equipo casi internas y un equipo casi externas nos dividimos los tipos de mensajes entonces de pronto nosotros hacemos marca y trabajamos los atributos de marca en los diferentes públicos entonces es voluntariado empleados beneficiarios del servicio etc. entonces el mismo mensaje lo trabajo distinto según mi público es una manera de entenderlo también bueno un poco por cuestión profesional en todo caso yo siempre gestiono interna público interno pero existen otras maneras de verlo también estas son límites que son de nuevo son virtuales y son teóricos después en la práctica uno decide cómo lo trabaja bien quizás volviendo al tema anterior otra manera de verlo es por plataformas entonces si decimos que hay una plataforma tanto para público interno como para público externo quizás la vaya a ver una persona que tiene la cabeza puesta en los dos tipos de comunicación entonces de pronto de nuevo acá se vuelve más difuso el mensaje bien entonces la comunicación interna y sobre todo después de de la pandemia es mucho más relevante que antes lo fuimos comprobando aparecen no sé en lo mínimo en la universidad cada vez hay más TFM de comunicación interna cada vez aparecen más tesis sobre comunicación interna más perfiles profesionales o sea si uno pone las búsquedas de 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 trabajadores para ofertas de empleo hay muchas más de comunicación interna de las que había antes entonces es algo que empezamos a tener conciencia este es un estudio que hicieron por ejemplo es un ejemplo lo traigo que es de es un estudio peruano pero de pronto podemos ver que hubo un salto enorme que se ha pasado del 18% al 55% en la valoración sobre la relevancia de la comunicación interna es un montón o sea es realmente un montón y esto fue en cuestión de un año fue en el estudio del 2020 versus el año anterior entonces ojo con esto porque de pronto el equipo que está llevando comunicación interna está siendo más observado porque la gente le está dando importancia a este tema entonces no es un tema menor está bueno que tengamos esta conciencia este es otro estudio que viene como a decir un poco lo mismo pero por ejemplo este está hecho en Inglaterra entonces se le preguntaba como después de esta pandemia ¿crees que la comunicación interna tiene más influencia en tu organización? un 66% dijo que sí de la gente encuestada entonces y esta encuesta es así específicamente a referentes de comunicación interna no hay personas que se dedican a esto entonces si esta gente que se dedica a esto en un 66% dice ahora me prestan más atención yo creo que es un dato hay se me fue la pantalla ahí está otro estudio el estado de la comunicación en España ahora sí esto es 2021-2022 un poquito más moderno más actual aparece las cuestiones de comunicación interna en el top 5 de prioridades entonces ¿cuáles son estas prioridades? poner a el número 1 o la número 1 de la organización como facilitar como un agente facilitador de la nueva cultura corporativa esto es hacer que la persona a la que todos miran sea como la que lleve los mensajes de cultura de qué vale qué no vale qué sirve qué no sirve al resto de la organización esto es una parte de la comunicación interna y impulsar la comunicación interna per se entonces esto es bastante reciente desde este año este estudio entonces traigo esto como para decir es un tema que está importando cada vez más entonces ¿por qué nos interesa a nosotros en este grupo de pronto la comunicación interna? porque tenemos que tener en mente que esta conexión de la que hablábamos antes se realiza a través de dos tipos de conversaciones es una comunicación que va como en dos dimensiones hay una parte que es la que solemos tener en mente que es la disfunción y esto es hacemos comunicación interna porque necesitamos que la gente sepa lo que pasa lo que tiene que hacer ¿a qué nos dedicamos? función los objetivos de producción los objetivos de de conseguir gente que colabore con la organización no sé ¿qué estamos buscando? ¿qué necesitamos? ¿cómo lo vamos a lograr? bueno esto es función pero la otra es la que tiene que ver con lo que yo decía antes la de sentido la comunicación de sentido con esto de recuperar el porqué ¿no? la comunicación de sentido tiene que ver con aquello que nos dan los motivos para trabajar es muy común que cuando se habla de comunicación interna la relacionen directamente con la palabra motivación yo no soy muy fan de decir la comunicación interna está para generar motivación porque en todo caso tengo que ver si yo necesito la motivación para conseguir mis objetivos entonces quizás necesito trabajar en otra cosa no en la motivación entonces si vamos a trabajar de manera estratégica veremos si la motivación es o no parte de mis objetivos pero tiene que ver con esto la función nos da razones para trabajar tenemos que hacer esto porque tal cosa y el sentido nos da los motivos o sea impactamos en la sociedad de esta manera impactamos en la gente de esta manera cómo conecto con el corazón de la persona con la que estoy por qué va a querer venir cada día a trabajar la gente por qué están aquí no están en otra organización y esto es ponerlo todos los días en valor no olvidarnos de las cosas buenas nos olvidamos fácil en general nos enroscamos y nos quedamos ahí en loop con las cosas que no nos gustan las malas las que criticamos las que no sé qué entonces es importante como esta conversación de sentido tenerla sistematizada como recurrente no nos olvidemos agradezcamos reconozcamos a las personas bien entonces hasta acá un poco como lo de comunicación interna en general ahora me gustaría que pensemos yo sé que no hay un área de comunicación interna como tal yo no estoy hablando para referentes de la comunicación interna el manager de comunicación interna somos muchas personas acá juntas con perfiles distintos pero con esta idea de que la comunicación interna va por todos lados y todos tenemos cierta responsabilidad a mí me gustaría hacer una distinción entre tipos de comunicación hay una de la que no hablamos mucho es la conversación que yo tengo conmigo misma qué me estoy diciendo qué me estoy contando sobre la organización sobre mi día a día del trabajo sobre mis compañeros sobre este conflicto que estamos teniendo sobre este debate desde dónde yo estoy mirando las cosas cuáles son mis creencias 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 que hacen que yo tome las decisiones que tome día a día mis valores estas creencias me están limitando algo o no de pronto yo entro todo el tiempo en conflicto por lo mismo porque tengo una creencia que me está limitando una conversación que podría estar teniendo o no la podría estar teniendo entonces esta es una primera dimensión es interesante y también se puede trabajar como se trabaja la institucional yo puedo tener me puedo poner dos o tres prioridades conversacionales conmigo misma parece un poco esquizofrénico lo que estoy diciendo pero no lo que quiero decir es como yo puedo agendarme inclusive una reunión conmigo misma para ponerme a pensar en esto cuáles son las conversaciones que tengo que tener cuáles son mis temas prioritarios cuáles son desde dónde los estoy viendo estoy siendo trabada no estoy siendo trabada por esto puedo cambiar algo puedo tener una conversación con alguien para que me ayude puedo cambiar mi punto de vista esta película que me estoy contando sobre mi realidad es la mejor versión o la puedo reversionar esta es un poco la idea hay otra parte de la comunicación interna que tiene que ver en esta la más típica cuando no pensamos en la institucional pensamos en esta otra que es mi conversación con una otra persona y acá es lo mismo yo puedo tener mi mapa de influencias puedo tener las personas con las que tengo que tener relación cada día para realizar mi trabajo y puedo empezar a tratar de gestionar esto de manera consciente ¿cuál es la distinción importante en esto? pasar de lo natural e inconsciente y lo que se da de por sí a un modo de conciencia y organización entonces yo tengo una conversación con esta otra persona ¿no? puedo pensar ¿qué objetivos yo tengo con esta otra persona? ¿qué necesito que pase? que piense algo que diga algo que haga algo por mí entonces la pregunta es ¿me puedo poner objetivos de comunicación? quizás es mucho pero ¿puedo ponerme objetivos de comunicación con esta otra persona? si no si los puedo poner es ¿cómo voy a hacer para que suceda? entonces no me voy a organizar es una persona muy influyente para mi carrera para mi vida para lo que fuera me voy a poner espacios de comunicación como si fuera un canal entonces me voy a juntar todos los lunes el primer lunes de cada mes a tomar un café lo acuerdo o no lo sabe simplemente una vez al mes le invito a un café y converso y en esta conversación yo puedo llevarme ideas cosas que necesito conversar apuntadas en real o en mi cabeza ¿no? me digo ¿qué necesito qué conversaciones tengo que tener para que las cosas sucedan en el tipo de vinculación que tengo con esta gente ¿no? y luego también puedo pensar en espacios en canales puedo hacer un plan tal y como lo vimos para la institución pero para otra persona luego está esta otra conversación que es la de una persona que tiene un equipo a cargo con su equipo y esto es típico que da problemas en las organizaciones ¿qué pasa? el jefe director la jefa directa es la persona que la gente prefiere como canal de comunicación normalmente esto o la referente de grupo no hace falta que sea jerárquica la cosa pero siempre hay una persona a la que miramos para que nos nos diga lo que hay que hacer nos diga lo que está pasando nos resuelva las dudas etcétera esto también fue súper súper claro cuando pasó lo de lo de la pandemia cuando se le preguntaba qué había pasado en términos de comunicación interna a la gente estaba la valoración institucional que la daban súper bien que era lo que les contaba antes que la gente valoró mucho esta actividad pero a mandos de conducción no se los valoraba tanto los castigaron bastante en estas encuestas claro ¿qué pasaba? es que se esperaba mucho de estos roles y no habían sido ni preparados ni formados si eran personas que estaban en la misma que todos los demás que al principio ya nos olvidamos pero era muy incierto muy difícil no había ni mascarillas no sé si se acuerdan de todo esto pero realmente al principio fue muy complicado entonces imagínense tener a cargo la comunicación de este equipo y no tener los inputs la información ni la formación en comunicación entonces claro se espera mucho de estos roles y muy pocas empresas muy pocas organizaciones les dan formaciones esto después de la pandemia cambió bastante yo puedo decir que lo que más estoy trabajando es en formación Averar es uno de los productos estrellas digamos es formación para managers en comunicación interna es una buena noticia porque siempre fue así siempre se eligió al manager como referente de la comunicación siempre las empresas han dejado en manos de managers determinados tipos de información y lo que sucedía es que las cosas se daban o no se daban según las habilidades innatas de los perfiles de las personas entonces claro cuando eso pasa hay equipos que están súper bien y hay equipos que están súper mal y luego se encuentran todos a tomarse un café o en la comida y dicen ¿viste tal cosa? no, ¿de qué me estás hablando? pum rumor pum problemática y ahí suceden las cosas entonces este tipo de comunicación es muy importante y es muy importante lo nuevo lo mismo que decíamos antes pasar de una gestión innata espontánea que se da porque somos humanos y somos comunicantes a una más consciente y puedo usar los mismos elementos puedo poner establecer mis focos y puedo establecer mis objetivos y puedo establecer mis rutinas de comunicación y es lo mismo se trabaja de la misma manera obviamente luego podemos dar técnicas y vamos a hablar un poquito más adelante de esto hay técnicas para comunicar y tal y para mejorar la interacción interpersonal absolutamente hay otra dimensión que es esta que es la que tienen los equipos entre sí y la dimensión que tienen los equipos entre la comunicación que tienen los equipos entre sí es clave para lo que llamamos cadena de valor esto es decir cómo se relacionan los diferentes equipos en una organización para que aquello por lo cual la organización existe sí suceda es un un emergente típico de auditoría de comunicación interna que las áreas no están comunicadas entre sí la frase de focus group es trabajamos en silos o trabajamos en departamentos estancos o cada uno va a su bola o sea cosas así son las frases que salen entre comillas normalmente pero va de esto va de decir el departamento de finanzas solo sabe de finanzas y no sabe lo que hace legales y no sabe lo que hace operaciones y no sabe lo que hace atención al cliente o como fuera perdón que uso cosas como muy de empresa pero son los ejemplos que me salen más a flor de piel pero es un poco esto como de pronto el grupo que se dedica a X cosa trabajan todos en piña y saben lo suyo y no miran al costado ¿no? ¿acá qué pasa? empiezan a haber problemas y rispideces porque quienes dirigen estos equipos primero puede ser que tengan las prioridades para puntos distintos entonces imaginemos que son como caballos tirando de soas o sea estarían tirando para lugares distintos en algún punto se rompe algo luego parece que no tenemos no tenemos capacidad empática para con el otro equipo ejemplo a fines de de julio o a fines de diciembre cuando termine el medio fiscal que tenga la organización el equipo de finanzas está loco cerrando balance está loco o sea llevan cuatro días que trabajan 20 horas por día y yo necesito que me pase el informe del no sé qué y estoy ¿el informe para cuándo? ¿el informe para cuándo? ¿el informe para cuándo? ¿el informe para cuándo? ¿el informe para cuando? ¿el punto donde terminamos peleando todos y qué pasa? yo no me doy cuenta de lo que hace el equipo de finanzas es un ejemplo muy pago pero esto pasa en un montón de cosas en un montón de áreas que trabajan entre sí y de pronto como yo no sé los proyectos en los que están en las otras áreas tiendo a pensar que mi proyecto es como súper más importante entonces esto las comunicaciones entre áreas facilita esto saber en qué están los demás saber qué disponibilidad tienen si tenemos que trabajar en algo juntos poder encajar mi proyecto en una cosmovisión más ampliada de entender que hay un montón de cosas que suceden y la mía es una más es como descentralizar como dejar de poner el sol en mi equipo y que todo gire alrededor nuestro y pensar más en sistema solar que estamos todos como girando y orbitando y somos un sistema que se balancea entre sí si desaparece un planeta se va todo al cuerno entonces un poco esta idea y acá se puede trabajar se trabaja un poco distinto porque acá ya sí que necesitamos quizás un área que esté llevando esfuerzos de comunicación o un lugar al menos que todos podamos compartir para poder tener para poder publicar lo que hacemos para poder compartir nuestros proyectos compartir nuestro equipo quiénes somos cuáles son nuestros hitos cuáles serán nuestros objetivos y ver si contarle a todo el mundo si los alcanzamos o si no ahora hay modelos de gestión que vienen que son mucho más transparentes donde todos publican sus objetivos y todos podemos ver cómo vienen los demás entonces si sabemos los objetivos los demás sabemos dónde están puestas sus prioridades también esto nos va a ayudar a entender si nuestras peticiones tienen cabida o no o cómo lo podemos negociar son conversaciones que son interesantes de tener y que hacen que el trabajo sea mucho más orgánico y por qué digo que es necesario que haya un equipo que gestione esto porque la manera es trabajar con los equipos para que entiendan que la comunicación es importante y acudan a quienes llevan la comunicación interna para que den tránsito a estas cuestiones o si tenemos un elemento por ejemplo una red social corporativa o una intranet o un lugar donde cada uno puede publicar sus cosas quizás es generar unos hábitos de comunicación tales que los equipos publican directamente entonces todos estamos informados acá lo que habrá que ver es cómo cómo formamos en cuáles son las prioridades para que no publiquen cualquier cosa sino cosas que realmente vayan en el sentido que nosotros necesitamos como organización entonces formar en prioridades formar en sensibilización sobre la importancia de estos hábitos etcétera porque tampoco es innato y ya nos queda la última que es la obvia que es la institucional es esta comunicación interna en la que solemos pensar y acá sin embargo voy a hacer una distinción tenemos dos tipos de comunicación institucional como dos formas de entenderla de vinculizarla de ponerle cuerpo a esto una que es la que hace la institución o sea el área de comunicación interna hablando sobre la organización la voz de referencia pero hay otra que tiene que ver con estos perfiles de dirección estos perfiles que que encarnan a la organización de manera humana en las empresas con fines de lucro siempre es un presidente un director directora general etcétera y la cúpula directiva hay organizaciones que son más transversales que habrá que ver quiénes son estos perfiles pero siempre los hay entonces ¿quiénes son estos perfiles? ¿y qué espacios tienen para aparecer? si no tienen estos espacios hay que ponérselos hay que darles no sé un mail personal con determinado diseño o sea carta de fulanito de tal y te cuenta todo lo importante que hacemos o su lugar en la internet o asegurarnos generarle desde la institución ¿no? desde la gente que lleva comunicación interna generarle un plan de redes sociales internas como para que siempre todo recurrentemente pueda participar etcétera es ver cómo vehiculizamos esto pero esto tiene que estar darle visibilidad a las personas de referencia y obviamente lo otro ¿no? el plan estratégico de comunicación interna que es de lo que hablábamos y de lo que estuvieron hablando antes de que sea mi turno con lo que estaban mostrando antes bien entonces dicho esto voy a hacer como una especie de resumencito de de tips o de ideas para gestionar la comunicación interna que podemos llevar a todas estas dimensiones algunas están en la metodología que hablábamos de planificación otras no etcétera entonces lo primero es lo que tiene que ver con la escucha hablábamos explicaba Roberto antes que lo importante de tener indicadores y hacer esta auditoría al final etcétera y que después decíamos bueno al final pero también al principio decía es esto escuchar al principio escuchar durante y escuchar después es una parte es una parte de la comunicación no existe sin esto no es unilateral sería irreal pensarlo de esta manera entonces porque claro del otro lado no tenemos una tabula rasa a la cual imprimirle cosas y no le pasa nada pasan cosas entonces en cualquiera de las dimensiones que vimos antes hay un otro aunque sea yo misma inclusive hay un otro que le pasan cosas entonces la escucha tiene que ver con tener la capacidad de entender de anticiparme a sus problemas de desarrollar una capacidad empática con esta otra persona ¿esto qué quiere decir? capacidad empática la palabra empatía está un poco gastada es decir poder entender la colocación emocional de esta otra persona qué siente porque eso le va a afectar a todo lo demás si está enfadada si está eufórica si está triste si está contenta ¿qué le pasa a esta persona? ¿está alegre? bueno quizás es un buen momento para tener una conversación ¿está enfadada? la postergamos la conversación tenemos la semana que viene no pasa nada mejor buscamos un momento que nos convenga a todos yo para poder hacer esto tengo que tener capacidad de escucha porque quizás no me va a decir estoy muy enfadada porque no sé qué entonces tengo que poder estar atento y es pensar en una escucha no del oído como tipo a ver qué dice una escucha más como del mundo del teatro como lo que hacen los actores que están como atentos a lo que pasa en escena esta escucha una escucha de estar ahí y de poder adaptarme rápidamente a lo que está pasando alrededor una escucha que a veces tiene trabas y entonces tenemos que trabajar en hacerlo mejor trabas típicas de la escucha interrumpo completo las oraciones estoy contrastando todo el tiempo lo que dice el otro con lo que yo pienso a ver si estamos de acuerdo o no estoy pensando cuando me cuenta algo lo mismo pero me pasó el otro día a mí entonces me voy pensando en mi caso estoy apurada tengo prisa porque tenemos una hora para esta reunión y me está diciendo algo y que termine que termine que termine porque vamos a trabajar ya me pudrió lo que me está contando vamos más rápido son todas limitantes para el escucha no nos damos el espacio para hacerlo bien entonces lo de completar la oración es típico y además hay una más por ejemplo que es sé que me va a tocar hablar a mí entonces no estoy escuchando realmente sino que estoy pensando en mi respuesta entonces antes de que termine de decir algo a otra persona corté la capacidad de enterarme lo que dice y ya estoy elaborando mi discurso entonces todas estas limitaciones al escucha se pueden trabajar y se pueden utilizar técnicas para obligarme a mí misma a escuchar mejor pero todos tenemos alguna de todas estas que fui nombrando medio azarosamente y es interesante empezar a pensar en esto de pronto estoy en una conversación y digo mira acabo de interrumpir que tonta podría haber esperado que termine la frase y a veces lo de completar la oración tiene que ver con lo contrario con demostrarle al otro que lo estoy escuchando mira cómo me anticipé mira cómo te estoy escuchando y sin embargo es lo contrario porque quizás me terminaba distinta la oración pero después me va diciendo no, eso no es otra cosa te dice sí sí hablando entonces nada la escucha es fundamental se trata de conocer al interlocutor ¿por qué? porque esto me va a permitir de nuevo lo que hablábamos antes mejorar mi capacidad empática para saber si es el momento o si no es el momento si el mensaje es ese o es otro para poder ajustar el proceso y puedo definir también en ese caso qué es lo que funciona y qué es lo que no funciona porque ahora si nos vamos a otras dimensiones más amplias por ejemplo con el equipo o la institución yo estoy escuchando a la institución hago focus groups hago encuestas etcétera y me doy cuenta que hay cosas que no funcionan bien entonces yo puedo ajustar este canal no me lo lee nadie no participa nadie bueno entonces o no es el mensaje o no es el método o no es el momento pero tengo que tratar cuando escucho yo trato de ver por qué qué es lo que pasa porque de pronto no aparece nadie yo creo que es porque el mensaje no le interesa a nadie en realidad es porque lo hice los viernes a la tarde y nadie quería estar ahí ni leer ni nada ya estaban en otra cosa entonces hay que ver por qué entonces escucharnos sirve para esto luego un poco lo siguiente es esto enfocar la idea de focos que ya lo vimos un montón con el grupo que estaba trabajando comunicación interna pero esto es de todo lo que pasa en el mundo cuáles son las dos o tres cuestiones en las cuales me tengo que enfocar dos o tres cuatro si nos ponemos generosas entonces poner foco lo que hace un poco la foto pasa todo esto es lo que vamos a mirar solamente este pedacito del mundo es lo que vamos a enfocar y sobre esto vamos a hacer eco y esto es lo que vamos a ampliar entonces una vez que yo tengo estos focos lo siguiente es ver qué tan profundo yo quiero llegar con este foco qué necesito que pase con este tema y acá aparecen estas cuestiones necesito que lo conozcan que tengan acceso al tema y nada más entonces con contarlo por mail me va a alcanzar con poner carteles me va a alcanzar con decírselo alguna vez de paso en una conversación me va a alcanzar ya le va a sonar el tema lo va a tener en la cabeza así al pasar esto es una posibilidad no necesito más nada simplemente necesito que les suene puede ser pero si necesito que lo entiendan qué pasa tengo que dar más argumentos más razones tengo que dar más información tengo que estructurar la información hacer una infografía de pronto tengo que categorizar la información hacer pilares ponerle colores estos son trabajos distintos yo acá necesito desmenuzar lo que estamos conversando en partecitas para que lo entiendan insistir porque para que lo entiendan lo tienen que tener bastante presente lo tienen que recordar lo tienen que poder explicar entonces es otro el trabajo que hay que hacer necesito que estén de acuerdo con algo ya pensando en el corazón necesito que estén de acuerdo con algo que adhieran que les parezca una buena idea que estén por la labor es otro el trabajo que voy a tener que hacer voy a tener que conectar con esta gente darle otro tipo de argumentos quizás más relacionados con lo emocional mostrar ejemplos hacer actividades en equipo sobre este tema es otro el trabajo que voy a tener que hacer entonces de acuerdo qué tan profundo yo quiero llegar vamos a hacer cosas distintas y lo último es no sé necesito que hagan algo necesito que que reciclen que me voten que participen de una actividad que utilicen determinado sistema de gestión que pongan en práctica los valores necesito que hagan eso ya es otro nivel porque no los puedo obligar entonces ¿qué hacemos? bueno más profundo de todo el trabajo anterior más actividades en grupo más explicaciones más argumentos más conexión más todo pero ejemplo acá las personas que están llevando este tema necesitan ser muy coherentes necesitan poner a quienes lideran los equipos a trabajar en ello a que hagan carne lo que estamos diciendo necesitamos esto necesitamos que haya gente que esté liderando estas cuestiones para que los demás vean que es algo serio que es coherente y también participen de lo que estamos haciendo entonces de nuevo primero me enfoco en qué y luego me fijo hasta dónde quiero llegar y entonces veo qué es lo que voy a hacer ok lo que voy a hacer para poder hacer muchas veces lo que como trabajamos con personas dijimos esto la organización son personas finalmente es interesante tener un mapa de gente de públicos pero no necesariamente públicos entendiéndolos como tal como en la planificación sino como una especie de no sé de poner en estantes los diferentes perfiles a ver qué tengo que hacer con cada uno además del grupo al cual le estoy comunicando que sería mi público interno es decir ¿cuáles son las personas que están promoviendo lo que hacemos? ¿cuáles son las personas que lo están frenando? ¿cómo trabajo con estos dos grupos? ¿cuáles son las personas que tienen la información que yo necesito y dependo de? entonces yo voy mapeando todo esto ¿cuáles son las personas que yo necesito que den un ejemplo en el último caso de lo que habíamos que necesito que den el ejemplo que estén súper en un board que estén súper metidos en lo que estamos comunicando tengo que estar mirando que estén haciendo lo que tienen que hacer entonces hay que estar atentos ¿cómo trabajamos con ellos? ¿nos ponemos reuniones? ¿qué hacemos con esta gente? y luego lo del hacer que yo decía antes todo lo que vamos a hacer acciones publicaciones etcétera a mí me gusta la palabra ecosistema porque todo tiene que ver con todo entonces ¿de qué hablamos cuando hablamos de un ecosistema de comunicación y de las diferentes instancias que conviven entre sí entonces es decir en institucional es decir yo por ejemplo tengo un portal de noticias donde ponemos las cosas más importantes de esto selecciono las tres o cuatro más importantes las pongo en la newsletter la newsletter va por mail por acá va un tipo de información hacemos reuniones de equipo por acá va otro tipo de información todo junto convive en este ecosistema que es delicado que si algo cae me caen los otros si yo saco la parte de equipo de pronto la información que aparece ahí deja de tener sentido o es insuficiente o sea entonces si cae lo del equipo tengo que trabajar distinto el otro canal todo está relacionado si yo repito todo en todos los canales puedo saturar a la gente o no porque si no no tengo garantía de que llegue porque son perfiles muy distintos según como es mi grupo como es mi organización yo voy a tener que generar un ecosistema distinto pero el ecosistema es delicado como los ecosistemas de la vida real entonces si algo se cambia tengo que estar atenta a cambiar los demás canales o las demás acciones entonces un ecosistema se compone de dos tipos de cosas de lo que es así como vemos en la foto más presencial más de grupo más participativo más de palabra oral y lo que es más escrito esto es un chat un team algo de mensajería una red social corporativa el mail la intranet la sección de novedades el sitio web lo que usemos para comunicarnos tienen esto y esto tienen aspectos distintos en las personas la palabra oral tiene un un efecto de mayor inmediatez de más de como de de mayor importancia de de más de efecto de verdad funciona distinto hay canales que son como un poco híbridos o sea si yo pongo un vídeo mío hablando en una red social corporativa es una cosa híbrida como soy yo con mi voz con mi cara con mi gestualidad explicando un tema de peso seriamente entonces es como un canal hibridado pero básicamente es esta distinción lo oral que lo solemos dejar para momentos especiales para temas concretos para rituales de grupo etcétera y lo escrito que lo solemos usar bastante más para cosas más masivas el impacto que tiene uno y otro obviamente es distinto cuanto más masivo el impacto suele ser menor cuanto más chico es mi público al cual estoy haciendo esta acción suele ser más profundo porque le puedo dedicar más me puedo ser más personalizado porque somos menos porque vemos nuestras reacciones porque podemos ahondar dar preguntas y respuestas es distinto otra cuestión importante es aprender a comunicar mejor no venimos con todo el kit de fábrica de la comunicación entonces hay muchas cosas muchas cosas que podemos aprender si vamos a pensar en la palabra escrita como hablamos antes es redactar distinto para ser más asertivos para no ser para no tener mensajes floridos para ser más claras ¿cómo redactamos para para que funcione mejor? según el cada público también se puede redactar distinto más formal menos informal pero bueno al redactar se puede se puede trabajar parece que es algo muy fácil y que todos lo hacemos bastante bien llega un punto donde realmente todos sabemos escribir bonito pero se puede trabajar se puede hacer mejor el orden de los de los de los contenidos como qué preguntas contesto si es algo más periodístico si contesto todas las preguntas o si me estoy quedando cosas afuera etcétera puedo aprender cosas de diseño sin llegar a ser un diseñador pero puedo dominar determinados conceptos los equilibrios equilibrio simétrico simétrico las paletas cromáticas si hay contraste si hay armonía el concepto de pregnancia no sé son un montón de cosas que son mini ideas que de pronto me sirven más o sea los balances en la hoja los recorridos visuales por dónde entro a leer por dónde salgo todas estas cosas son útiles muy útiles puedo enfocarme en esto había canales de palabra escrita y canales de palabra oral cuál es la diferencia para qué me sirven exactamente y cómo voy a comunicar distinto cómo voy a organizar mis mensajes distintos entendiendo esto cómo escribir un buen correo de seguimiento de los temas por ejemplo son mini cosas pero digamos todo se puede aprender a hacer presentaciones todos hacemos presentaciones cómo las hacemos geniales o sea hay talleres para hacer esto la idea de propuesta única la idea única de cómo cómo estructurar una una presentación la idea de poner no sé un call to action al final que no quede en la nada cómo sigue no sé son como pequeñas cosas que nos hacen como mejores comunicadoras o comunicadores técnicas orales o sea cómo hacer un buen discurso cómo cómo exponer cómo manejar el lenguaje no verbal cuáles son las variables sobre las que puedo trabajar el tono de voz la cadencia el volumen si yo estuviera hablando todo así todo el tiempo durante una hora se querrían matar pero yo hago acentos pausas esto sirve para marcar los puntos importantes esto se aprende técnicas de comunicación en sí mismas como la comunicación asertiva ¿qué es la comunicación asertiva? otra palabra un poco gastada bueno es enfasar lo que tengo yo en la cabeza con lo que tiene mi interlocutora es decir ¿qué estoy pensando? ¿no les pasó esto? ¿nunca? es decir yo digo una cosa a dos personas distintas y me entienden cosas distintas entonces ¿cómo hago para que no me pase esto? porque están todos todos mis códigos pero están todos los códigos de la otra gente entonces tengo que tratar de entender esto para que las diferentes personas yo llegar de manera asertiva y que entiendan lo que estoy tratando de que entiendan porque si no tengo un problema bueno esto es una técnica lo que hablábamos antes de la escucha activa hay técnicas o sea todo esto se puede aprender se podemos mejorar como comunicadores y como comunicadoras seguro en técnicas de conversación cuando trabajamos ¿qué hacemos? esencialmente conversamos no hacemos más nada que conversar ya luego producimos lo que acordamos con otro en una conversación pero entonces hacemos ofertas le decimos a una persona si la semana que viene yo puedo tener esto listo o tal cosa o si yo me hago cargo de esto de ello y lo otro no te preocupes eso no es una oferta o hago un pedido las citas de tal día a tal hora no sé qué no puedo estar podrás organizar sí, sí no te preocupes negociaciones negociamos cosas establecemos condiciones de satisfacción o sea si yo un ejemplo típico le pido a alguien que trabaja conmigo si puedo hacer una presentación que tenemos una reunión mañana pero yo no les expliqué que era para hacerlo en cinco minutos porque teníamos turnos de cinco minutos y de pronto me pone un montón de datos para poner la oferta de la persona la hizo se ofertó esa representación el pedido yo lo hice acordamos negociamos que tenía que tener la presentación no tanto acordamos las condiciones de satisfacción yo necesitaba que fuera corta con tres ideas centrales no las acordamos entonces esto es un problema de conversación al final es un problema de trabajo sí pero en el momento de conversar no lo tuvimos en cuenta entonces estas son técnicas de conversación que también se trabajan todo esto son diferentes aspectos que podemos tener en cuenta para nutrirnos como comunicadoras o comunicadores entonces también hay lecturas o sea de comunicación interna estos son los tres libros de comunicación interna que los primeros dos los hice con Joan Cuenca nosotros dos con Laia Padrosa y Carla Baymayo hay formación sobre comunicación interna y hay otro tipo de lecturas que son por ejemplo del ámbito del coaching del ámbito de la gestión del cambio me preguntan si quieren me gustaría leer o sea que buscamos algo y todo el mundo tiene mi contacto aquí y lo conversamos y les puedo dar las lecturas fundamentales en comunicación hay en comunicación interna no hay tanto por eso les traía los míos pero en comunicación en general y de técnicas de comunicación hay un montón hibridar el perfil y por eso tengo acá a Vinci que era un poco todo artista ingeniero urbanista escultor matemático entonces digo ser comunicadora o ser comunicador requiere una hibridación de perfil sobre todo si trabajamos en comunicación interna porque necesitamos una mirada muy transversal de la organización necesitamos entender qué hacen todas las áreas necesitamos saber de esto que hablábamos antes de lo que es tanto de lo interpersonal como de lo institucional de cómo lidiar con gente de cómo conversar y negociar correctamente porque llega un punto donde a veces cuando más terreno gana la comunicación interna más nos piden cosas entonces decir bueno cómo hago para coordinar todo esto al final entonces hay que hibridar este perfil hay que tener hay que conocer habilidades de liderazgo poder trabajar modelos de liderazgo con las personas porque cuanto más trabajamos la comunicación interna más se necesitan perfiles de liderazgo que dominan técnicas de comunicación y que lo hagan bien los nuevos perfiles además piden este tipo de perfil de liderazgo entonces nosotros tenemos que saber formarlos darle las herramientas lo que hablaba de gestión de cambio también sobre todo está muy claro desde el momento pandemia en adelante han cambiado mucho las cosas estamos en una especie de epidemia de cambios organizacionales cómo desde la comunicación interna trabajamos esto es fundamental hibridar el perfil porque aparecen un montón de nuevas metodologías y nos vamos a cruzar con esto metodologías ágiles por ejemplo nos vamos a cruzar con esto en algún momento lo entendemos de qué va cómo acompañamos esto desde la comunicación interna tenemos que saber de esto tenemos que estar conectados con el mundo del arte con el mundo del teatro porque esto nos da herramientas para conectar con la gente todo el universo del coaching también o sea toda esta idea de las técnicas de conversación vienen de ahí esto es una parte interesante y por último y no menor es bastante importante con la idea de la de la auditoría de la medición con poder hacer estudios cuantitativos y estudios cualitativos esto es un es necesario mayor o menor profundidad pero tenemos que entender cómo hacer una encuesta y cómo procesarla por ejemplo entonces eso también es importante bien dicho esto me quedo con esta frase que la dijeron antes cuando exponían los equipos así que me quedo con esta frase de la comunicación crear realidades súper importante pensemos que estamos creando realidades si estamos trabajando en comunicación interna estamos cambiando a la organización y le estamos le estamos dando forma estamos creando la realidad para toda la gente que trabaja con nosotros entonces es guay tener esto casi en el espejo dibujado para acordarnos cada día que estamos haciendo un trabajo importante si nos vamos a dedicar a trabajar en comunicación interna con esto les digo muchas gracias y ya me quedo abierta a preguntas que sé que venía un ratito de esto muchas gracias Laura está muy bien muy ilustrativa muy interesante yo creo que además de ir aplicando estas pequeñas tips de comunicación interna no sé creo que tengo la sensación de que como va a seguir habiendo trabajo en el área me parece que vamos a seguir en contacto y se me ocurre que esta sería interesante ya veremos lo que decir los grupos y tal pero que conocieras un poco más también como es una asociación en el día a día visitándola que algún compañero o compañera te haga un paseo un poco para que puedas también ver qué hilos de comunicación se manejan a nivel interno en las entidades creo que será muy interesante si seguimos trabajando en ese sentido que los conozcas también has dicho algunas cosas que decías bueno esto es de organizaciones y tal a nivel corporativo quiero decir empresarial pero creo que hay muchísimas que aplican a las entidades también y la verdad es que bueno a mí ahora no mismo no se me ocurre ninguna pregunta que me gusta intentar abrir el turno una pregunta para romper el hielo pero bueno que si alguien tiene alguna pregunta pues nada es el momento esa oportunidad para aprovechar que tenemos a Laura con nosotras Laura yo quería no sé quería preguntarte a veces me da la impresión que la comunicación interna que acostumbramos en nuestras entidades es muy muy instrumental y muy poco estratégica es decir que nos quedamos en la pura información y no nos damos cuenta de todo que hay detrás yo no sé si deberíamos ser más pedagógicos y yo también encuentro otra barrera que es nuestra soledad y la dificultad porque todo el mundo sea pedagógico bien o sea cuando hablamos de estratégico en general me gusta porque lo usamos mucho y a veces no nos estamos refiriendo a lo mismo yo pienso en estrategia cuando pienso que es una comunicación que va a favor de los objetivos como macro que tiene la institución entonces a veces hay que ser informativo a veces hay que ser pedagógico y a veces simplemente hay que ser conector como de generar espacios para que la gente entre sí o sea como ser un facilitador de conversaciones de otros no necesariamente explicarlo desde el área o desde el equipo que lo lleva sino generar un espacio donde haya otras personas que vengan a utilizarlo como lo que estamos haciendo ahora por ejemplo una sesión me traigo a un referente de cada equipo y hacemos una sesión y se explican cositas o un juego o un no sé qué algo que vincula a las personas se me ocurre yo no sé si estoy contestando la pregunta pero esto de la soledad a veces que es un es un puesto un poco solitario aunque parezca paradójico porque de pronto vas como que estás haciendo algo que no hace más nadie y vas como así como contra los molinos de viento todo el mundo va como a su bola haciendo sus cosas y tú vas como me puedes dar la información me puedes dar la información entonces creo que lo de la soledad hay como yo entiendo que hay como dos maneras de gestionarlo típica práctica de comunicación interna es la red de corresponsales de referentes de embajadores según el enfoque que le demos lo lo trabajamos distinto esto es elegir una persona de cada perfil de cada equipo o de cada sede depende del mapeo previo primero tengo que definir la idea es que la red sea capilar o sea que tenga que sea representativa entonces tengo que definir de qué manera se representa mejor mi público objetivo mi gente entonces hago mi red de referentes dirigiendo uno de cada según este mapa que haya hecho entonces por ejemplo es típico que es uno de cada área de cada departamento o uno de cada región geográfica entonces ahí tengo representatividad geográfica entonces depende de cómo haga este mapa voy a elegir a una persona estas personas somos el equipo de algo lo llamamos como queramos no importa le podemos poner hasta un nombre creativo que a veces es más divertido entonces este grupo te junta online o presencialmente una vez al mes una vez cada dos meses y tiene unos objetivos que es traer información ya validada para ser compartida entonces aquí ¿qué pasa? vemos si estamos repitiendo si hay dos equipos trabajando en lo mismo y no lo sabíamos esto pasa un montón si estamos duplicando esfuerzos lo que fuera vemos todo tenemos como un mapa en esta mesa tenemos un mapa muy claro de todo lo importante que está pasando esto lo organizamos en publicaciones de pronto si queremos si estamos trabajando en un modelo más de distribución de información entonces con esto garantizamos que todo sale y en qué momento que no se solapa que no sale todo junto le publicamos cuatro cosas imaginemos que somos 16 cuatro cosas en el mes uno cuatro cosas en el mes dos cuatro cosas en el mes tres cuatro cosas en el mes cuatro entonces lo tenemos ya puesto va a haber cosas urgentes entonces además de esto voy a tener que estas cuatro cosas seguramente tenga seis u ocho porque van a pasar otras cosas pero digamos esto es una manera de organizar de manera representativa toda esta distribución de información ahora esta gente además no solo puede hacer esto también puede dinamizar actividades entonces podemos establecer entre todos juntos algo que haga falta no sé y hacemos el desafío de tal tema y tienen que los equipos hacer algo correspondiente a ese tema y publicarlo luego en la intranet entonces estas personas van a dinamizar este desafío se lo llevan a sus equipos nuevamente y gestionan trabajan con sus grupos y las cosas suceden entonces no solo traen información sino que también dinamizan llevan esta energía al resto de los grupos y también sirven para recopilar feedback esta escucha activa de la que hablábamos antes entonces lo podemos hasta sistematizar para que te sea fácil porque esta gente claramente tiene otro perfil no trabaja de hacer comunicación entonces tenemos que hacer siempre las cosas súper fáciles para que les lleve dos minutos entonces ¿qué tiempo van a perder? van a perder el tiempo la hora mensual que se llevan en la reunión lo que tardan en dinamizar que es un rato en algún momento y además le damos una hojita de trabajo un folio de trabajo donde van a contestar preguntas preguntándole a sus compañeros sobre la campaña de tal cosa ¿qué te pareció? de 1 al 5 sobre tal cosa ¿qué te pareció? y luego cuando la próxima reunión lo traemos y lo comparamos y lo guardamos en un Excel porque hay que sistematizarlo entonces de pronto con esta red eso es una práctica bastante común de comunicación interna con esta red ya no estás solo hay un equipo trabajando contigo un equipo al cual hay que quererlo porque obviamente decíamos tiene otras responsabilidades y hacen esto porque les gusta porque les parece útil por lo que fuera porque son unos motivados porque les gusta la comunicación en sí entonces tengo este grupo no estoy solo tengo representatividad conecto con los equipos y creo que funciona bastante bien si además yo tengo en mente mis focos de acuerdo a mi estrategia yo voy a organizar la información que me traigan de acuerdo a los focos entonces imaginemos que teníamos cuatro focos entonces los cuatro temas del mes uno vamos a poner uno de cada foco entonces yo ya tengo representado todo lo que necesitaba decir no sé si contesté la pregunta en realidad sí vale bien ¿qué más? es abrumador tanto ruido bueno parece que no que no hay más preguntas he dejado speechless sin palabras a todo el mundo Laura pues nada yo bueno si no hay más más preguntas estoy aquí alargando un poco para ver si salta alguna pero si no hay más preguntas nada que lo primero que me pidió Julia que os recordara que hicierais la encuesta que ha pasado Cristina un par de veces por el chat pinchar ahí en el enlace y guardáosla para que en cuanto se corte podamos podamos ver qué tal qué tal ha ido este desayuno y cómo y qué nos ha parecido para ver las posibles mejoras y por lo demás nada agradeceros la participación el compromiso que estáis teniendo con el proyecto de talento y a ti Laura agradecerte la charla que ha sido de verdad muy ilustrativa muy interesante y sin más esta esta jornada se va se va se va se va se va a colgar entonces para que tengáis acceso a ella cuando lo necesitéis y nada más que tengáis un fin de semana fantástico podéis abrir los micros y gritar adiós igualmente feliz fin de semana que ya es viernes feliz fin de semana a todos venga gracias hasta luego hasta luego venga